Buenas tardes. Ocupamos nuestros escaños. Bien, reanudamos la sesión plenaria con la propuesta de impulso ante el pleno número 53. Señor Bello. Instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas y actuaciones para mejorar las condiciones laborales de los agentes del medio natural, formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura con número de registro 7.316. El proponente de la iniciativa dispone de un turno de diez minutos. Para su defensa tiene la palabra, en nombre de dicho grupo, la señora de Miguel Pérez. SEÑORA DE MIGUEL PÉREZ. Buenas tardes, señorías. Quiero empezar por enviar un saludo y un enorme agradecimiento a la Marea Verde, a los agentes del medio natural que han estado a las puertas de esta Asamblea esta mañana, precisamente reclamando por sus derechos, unos derechos laborales que han sido ninguneados desde hace años. Un colectivo que lleva muchísimo tiempo sufriendo un abandono y un olvido continuo. Paradójicamente es un colectivo imprescindible en nuestro medio natural. Son la autoridad ambiental, las y los encargados de velar por la conservación, por el buen estado de nuestra flora y nuestra fauna. Y, aunque sus funciones son esenciales, es imposible llevar estas funciones a cabo sin recursos materiales y humanos necesarios y son recursos que, por desgracia, brillan por su ausencia. Hoy, precisamente, se ha convocado la mesa técnica que llevaba meses prometiéndose convocar. Nos alegramos de que se haya convocado, obviamente, pero no nos engañemos. El Partido Popular no ha hecho esto y Vox –quiero decir, además, que el consejero del Ramo es el consejero de Vox–. No lo han hecho ustedes empujados por una voluntad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, no lo han hecho empujados precisamente por la concentración de hoy, por la presión de los trabajadores en las calles. Bienvenida sea, aun así, esa mesa técnica que esperamos con interés los compromisos que van ustedes a adquirir con el colectivo. Y es un colectivo cuya discriminación es difícil de explicar, señorías, a no ser que la explicación sea que a algunos no les interesa que haya ojos en el campo, a algunos quizás no les interesa que haya personas, autoridad ambiental que pueda denunciar las actividades ilícitas que algunos quieren llevar a cabo en el campo. O puede ser que algunos quieran que se quede impune algunos atropellos que se hacen contra el medioambiente en pro del desarrollo y el progreso. Puede ser. Yo les voy a poner algún ejemplo de esta discriminación. No solo para acceder al cuerpo de agentes del medio natural se deben superar unas pruebas físicas que son más exigentes que las que se piden, por ejemplo, a la Guardia Civil, sino que en el proceso de estabilización el colectivo de agentes del medio natural es el único colectivo al que no se han minorado los requisitos, sino que se le ha aumentado. Los agentes del medio natural, para poder estabilizarse, tienen que superar unas pruebas físicas. ¿Cuántos agentes del medio natural, señorías, van a irse a la calle en este proceso de estabilización? Injusto. ¿Cuántos? Hoy he hablado precisamente con un agente que lleva más de veinte años de servicio a sus espaldas, un agente que precisamente gracias a ella se consiguió pillar al pirómano de la Sierra de Gata el año pasado, gracias a su trabajo como agente del medio natural, investigando. Esa gente, como digo, que le tenemos que agradecer que ahora mismo haya un pirómano menos quemando nuestros montes, esa gente seguramente no consiga estabilizar su plaza. Esa gente va a quedar fuera, porque se le van a exigir unas pruebas físicas que seguramente no pueda pasar. Es sumamente injusto, señorías, cómo trata la Junta de Extremadura al Cuerpo de Agentes del Medio Natural desde hace años. No es solo de ahora, desde hace años. Y es injusto cómo van a pagar ustedes los servicios prestados a estos profesionales. Los once puntos que traemos hoy aquí supongo que a algunos de ustedes les suenan, seguramente los tengan hasta en sus programas electorales. Sí, no se ría, señor Serrano. Son los once puntos que lleva demandando el colectivo desde hace más de cuatro años, que lleva demandando la sociedad de agentes del medio natural de Extremadura. Y no dudo ni, vamos, ni por un minuto que ustedes, a los señores de Vox no, porque el programa se lo hicieron en Madrid, pero que ustedes seguramente que algún punto tienen recogido en el programa electoral. Hoy todos los grupos han salido a hacerse la foto con estos profesionales, todos ustedes. Yo les digo, la propuesta que presentamos hoy aquí no la hemos hecho nosotros de nuestra puño y letra. Es una propuesta elaborada por los agentes del medio natural. A quienes le van a decir que sí o que no, no es a nosotros, es al colectivo que estaba hoy en las puertas de esta Asamblea. Yo le agradezco al señor Higuero, que no estaba presente y me parece raro que no esté presente, porque la verdad es que siempre suele estar. Pero hoy, precisamente, que se habla de una competencia suya, una consejería con tan poquitas competencias, pues para una que es suya estaría bien que estuviera. Pero bueno, yo le alabo el haberse acercado hoy a escuchar las demandas de este colectivo y lo que los agentes le tienen que decir. Pero yo creo que también los agentes del medio natural están muy cansados de promesas. Lo que quieren son hechos, lo que quieren es realmente avances en las condiciones laborales. Y es inaudita la situación en la que está este colectivo si la comparamos con el resto de comunidades autónomas. Señorías, de verdad, investiguen cómo están los agentes del medio natural en Andalucía, mismamente, y verán que no hay color, no hay color. En la Mesa del Fuego pude hablar, precisamente, con el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, el señor Fernando Manzano, que le mando un saludo desde aquí. Y le pregunté cuál era la excusa para que el colectivo de agentes del medio natural no estuviera integrado en el 112 con una persona en sala, que es una demanda del colectivo. El señor Manzano me contestó que no había suficientes incidencias para justificarlo, pero que todo se podía hablar. Yo me quiero quedar con el todo se puede hablar, porque sí que hay muchas incidencias en el medio natural, muchísimas, pero no llaman al 112. Cuando alguien encuentra a un buitre herido, no llama al 112, llama a Sierra de Fuentes o llama a la oficina directamente de los agentes del medio natural. Cuando uno, o sea, ahora mismo, este mismo año, cuántas personas mayores, cuántos ancianos se han extraviado, se han perdido. Hemos tenido muchísimos casos de personas mayores que se han despistado y que han estado deambulando solas por el campo mucho tiempo. ¿Cómo no van a ser los agentes del medio natural, que son los mejores conocedores de nuestros caminos, de nuestro entorno, las personas que tienen que estar en la sala, en el 112, en los primeros momentos de búsqueda? Yo creo que es de sentido común que estén allí. Necesitamos, señorías, cubrir todas las plazas de la RPT, de los agentes del medio natural. El otro día en la Mesa del Fuego también el señor consejero habló de que teníamos doscientos y pico agentes del medio natural. Y no es verdad. Tenemos doscientas y pico plazas, pero no agentes. Hay oficinas donde hay menos de la mitad de los agentes. Es más, no podemos tener espacios de alta vulneración al fuego, como, por ejemplo, el Valle de Valdeflores, que también el otro día en la Mesa del Fuego se habló de que era un espacio con mucha peligrosidad por las casas diseminadas, que era un punto negro a tener en cuenta en la prevención de incendios. ¿Ustedes saben cuántos agentes del medio natural están destinados al Valle de Valdeflores? Ninguno. No hay ningún agente del medio natural destinado al Valle de Valdeflores. Una joya de nuestro patrimonio natural. Claro, puede ser que alguien quiera que no haya ojos en el campo, que alguien quiera que haya impunidad a quien quiera hacer negocio en Valdeflores, que ya ha abierto, por supuesto, caminos de forma ilegal. Pudiera ser o pudiera ser simplemente que, bueno, pues no se ha tenido en cuenta esto. Quiero pensar que no, quiero pensar que son ustedes más hábiles. Conciliación laboral y familiar, señorías, con cuadrantes de guardias anuales y que esas guardias estén convenientemente remuneradas. ¿A ustedes les parece normal que un agente del medio natural tenga que hacer entre 70 y 80 guardias en verano? ¿Ustedes saben lo que supone eso? Supone todo el verano de guardia. Supone no tener ni dos días para poder conciliar con su familia. Y eso por falta de compañeros, por falta de agentes del medio natural. Necesitamos una patrulla especializada como guía especialista en detección de venenos. Hay que renovar la existente. Ustedes ya saben que no está operativa. No es comprensible que se esté dejando nuestros campos llenos de veneno y los responsables, además, lo hagan con total impunidad porque no hay una unidad de detección de venenos operativa. Señorías, dar la espalda a este colectivo es ponerse de lado de aquellos que contaminan, de aquellos que envenenan, de aquellos que furtivean, que aún no entienden que la conservación de nuestro medio natural es clave para la propia supervivencia de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, señora De Miguel. En primer lugar, continuamos con la fijación de posiciones. Y tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vox, el señor García García, por un tiempo de cinco minutos. Buenas tardes, señorías. Hoy, señora Miguel, usted es de Madrid, ¿verdad? Es de Madrid, ¿no? Como dice que nosotros las propuestas no las vi en Madrid, dice usted de Madrid. Álvaro de Jaén creo que era de aquí, pero usted es de Madrid. Aquí nos trae, señora de Miguel, unidas por Extremadura, nos trae la propuesta de impulso, una propuesta de impulso que trae una justificación de una página y otra página de peticiones. Algo escueta parece, poco preparada, poco trabajada, a mi parecer, quizás incluso algo precipitada. En ella se dicen cosas como, y abro comillas, además comprobamos cómo el nuevo Gobierno de PP y Vox desoyen también sus demandas en materia de derechos laborales. Señora Irene de Miguel Pérez, en la Comisión de Gestión Forestal del día 10 de abril, el director general de Caz y Pesca, el señor Ricardo Romero Pacua, le detalló todas las mejoras que se habían hecho a las demandas y derechos laborales de este colectivo. Aun así, usted dice en esta propuesta que el Gobierno de PP y Vox desoyen sus demandas. Usted está mintiendo y no miente por ignorancia, miente por maldad política, señor Irene de Miguel, miente a sabiendas. Además, se le informó expresamente que la mesa técnica se iba a convocar en breve, tan en breve que se convocó a los 22 días. No se ha convocado hoy, se convocó el día 2 de mayo, hoy se ha celebrado, señor Irene de Miguel, pero no le iba eso a estropear a una iniciativa, ¿verdad? Deben andar malamente de iniciativa cuando andan con tantas prisas. Le relato las demandas que se han solucionado al colectivo. Se han dado cursos de prevención de riesgos laborales. Ha habido nueva dotación de material informático. Se ha dotado de prismáticos, como usted requería, pero además de visores térmicos. Se han modernizado oficinas. Ha habido reposición de uniformes y de EPIs. Ha habido modernización de la flota de vehículos. Se ha dado cursos de formación específica para la labor que desempeña. Y usted dice que no se ha hecho nada y sigue mintiendo sin pudor ninguno. Y ahora me quiero referir a las formas y al fondo de esta propuesta. Esta propuesta se registra el mismo día donde se convocó la mesa técnica, y lo sabía. Mesa donde se van a negociar las reivindicaciones de la gente del medio natural, de todos, no solamente los de una asociación, de todos, legalmente representados por sindicatos mayoritarios, CSI, Comisiones Obreras, UGT, también USO y también SGT. Puede ser casualidad que se registrase el mismo día, como las que pasan en Elba, pero lo dudo también. Pero lo que ya no es casualidad es que se impulsa esta propuesta el martes pasado, cuando usted ya sabía que se convocaba y que la reunión técnica era hoy. Además, se apoya la concentración –la ha apoyado y lo ha dicho hoy aquí– que se han producido a las puertas de este Parlamento, no convocadas por los sindicatos mayoritarios. Era el único sindicato que no la apoyaban, la apoyaban SGT y USO, pero ni Comisiones ni UGT ni CSI estaban en la convocatoria. Lo tengo por aquí el… Aquí no está ni CSI, ni Comisiones Obreras ni USO. ¿Con qué objeto se hace esto? ¿El de presionar o el de reventar la mesa técnica? Otra curiosidad es que la propuesta es una copia literal de las reivindicaciones de la sociedad APANES, una copia literal. No sé quién se ha copiado a quién, si usted ha hecho o ello a usted. Sinceramente, creo que le está haciendo un flaco favor, un flaco favor a los trabajadores, porque es de primero de negociación sindical, que ir a una negociación sin tener una unidad de acción sindical atada y bien atada es muy contraproducente. No me creo que usted no sepa esto, no me lo creo, de verdad que no. Y se lo digo porque la concentración de esta mañana, se lo vuelvo a repetir, no estaba apoyada por los sindicatos mayoritarios. Por lo tanto, y todo ello me hace pensar que el fondo de esta propuesta no es otro que reventar la mesa técnica, utilizando para ello la Asamblea de Extremadura. Todas estas reivindicaciones están en el reglamento, que usted lo sabe perfectamente, que se está negociando por la mesa técnica y que está en periodo o ha estado en periodo de alegaciones. Presenten ahí sus alegaciones, que todo el mundo presente sus alegaciones, entre ellos los sindicatos mayoritarios, que son los representantes legales de los trabajadores. Al menos deberían haber esperado a que se resuelvan estas negociaciones, por lo mismo que se encuentran, por lo tanto, o en cualquier caso, se pueden encontrar que los problemas se solucionan y ya no viene a cuento esta propuesta de impulso. Lo mismo se lleva un gran injusto, porque usted lo que quiere o su grupo parlamentario lo que quiere es tener problemas y que esos problemas perduren. Esto –y parafraseando sus comentarios en el pleno pasado–, esto sí es política basura, señor Irene de Miguel, esto sí es política basura. Usted, desde luego… SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor García. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora presidenta. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de cinco minutos, el señor Béjar Martín. SEÑOR BÉJAR MARTÍN. SEÑOR BÉJAR MARTÍN. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos, diputados y diputadas. Salgo con otro libro también hoy. Es un libro escrito por un periodista del mundo, cacereño. Lo saco porque he visto que los diputados de Vox tienen un libro de mi ley, yo tengo un libro de Zapatero, porque Zapatero quizá ha sido de los presidentes que menos se le reconoce las cosas que hizo. Yo sabía que iba a provocar la risa de algunos diputados, por eso lo saco. Y este periodista del hoy, perdón, del mundo, cacereño, que trabajó también aquí en Extremadura, pues habla del legado de Zapatero. Y a la señora Irene de Miguel hoy se le ha olvidado también hablar un poco del legado del Partido Socialista cuando estaba en las instituciones. Porque, mire, este es el borrador del reglamento de agentes de medio natural. Se hizo también un borrador de la uniformidad, con una orden que debía haberse publicado y no se ha publicado. El reglamento no se ha aprobado, el decreto de reglamento. Y, claro, escuchar aquí que todo está tan mal cuando todo lo que ha salido a presumir el señor García, portavoz de Vox, es fruto del trabajo de la pasada legislatura con fondos europeos que ha conseguido traer vehículos nuevos a la consejería para los agentes de medio natural. Equipos nuevos para la consejería para los agentes de medio natural. Todas las obras de mejoras de las casas forestales que son de la pasada legislatura se están ejecutando ahora. Que yo entiendo que el señor portavoz de Vox quiera arrogarse esas obras, pero todos están diseñadas y son proyectos de la pasada legislatura. Bueno, pues esa es la verdad. Usted que le recrimina a la portavoz de Unidas por Extremadura que falta la verdad. Usted cuando ha estado aquí, señor García, ha faltado la verdad porque todo lo que ha dicho que presume de lo que se ha hecho viene de la pasada legislatura. No hay nada que haya proyectado el nuevo consejero, la nueva consejería, nada. Todos son fondos europeos de la pasada legislatura. Todos. Si quiere, sacamos los datos. Mire, ese trabajo del legado de la consejería que hablaba en las mesas que se convocaron, que por cierto, como ha dicho la señora De Miguel, se ha convocado la mesa y se ha celebrado hoy la primera mesa del Gobierno del PPVox en toda la legislatura, se consiguió con ese trabajo en las mesas llevar a muchas de las reivindicaciones que hacía el colectivo. Se les subió el complemento específico a 140 euros. Se hicieron mejoras de las que estaban solicitando, incluso esperando la posibilidad de que se les pudiera incluir en el Grupo B cuando hubiera una ley estatal. Todo esto está en el reglamento, un reglamento que sigue sin aprobarse. Por tanto, yo creo que lo que debería hacer el Gobierno del PP y de Vox es saber si va a hacer caso a lo que se había comprometido el Gobierno anterior y a lo que están demandando las centrales sindicales. Y fíjese que a mí me sorprende que Vox salga aquí a defender a los sindicatos mayoritarios. Esto es una novedad, porque siempre han salido diciendo que sobran los sindicatos. Y el señor García ha dicho que aquí se sientan en la mesa con los sindicatos mayoritarios que no estaban manifestándose ahí. Bueno, nosotros también creemos en la negociación con los sindicatos que representan a los trabajadores. Pero lo más sorprendente de todo es escuchar las intervenciones del portavoz de Vox diciendo que este colectivo va a tener mejoras, que va a hacerle caso al consejero y que va a mejorar su situación laboral y sus medios de trabajo. Yo pensé de verdad, señor García, que usted iba a salir hoy aquí a decir que suprimía el servicio. Porque ¿qué necesidad tiene la Junta de Extremadura de tener a gente de medio natural cuando ustedes no creen en el cambio climático, cuando creen que se les multa innecesariamente a los agricultores cuando hacen alguna labor? Lo mejor de todo es quitar esa competencia de la Junta de Extremadura, como ustedes también defienden, quitar la comunidad autónoma y que sea el Gobierno central el que tenga esa competencia, a través del SEPRONA o quien sea. No, ustedes no han dicho eso. Esas son sus propuestas y ese es su continuo oxímoron que tienen a la hora de reivindicar lo que tienen que hacer en esta Administración, gobernar en una comunidad autónoma cuando lo que ustedes piden es que desaparezcan las comunidades autónomas. Háganoselo mirar. Muchas gracias. SEÑORA GENERAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Béjar. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de cinco minutos, el señor Serrano Calurano. SEÑOR SERRANO CALURANO Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señora de Miguel, coincido en casi todo lo que usted ha dicho. Fíjense. Coincido en casi todo lo que usted ha dicho. Pero lo que pasa es que estaba usted dirigiendo la mirada aquí, a este lado, y donde la debería usted haber dirigido es aquí, a este lado, que son los responsables directos de todo lo que usted ha dicho, todo lo que usted ha dicho. Si es verdad, si estoy de acuerdo con usted. Los han maltratado. Los han maltratado a los trabajadores, los agentes del medioambiente. Maltratado. Y usted lo sabe. Mientras más ascendían, menos cobraban. Eso es así. Los han machacado. Literalmente. Pero, hombre, no le he escuchado ni un reproche. Ni un reproche. Nos está usted hablando a nosotros como si fuéramos nietos de francotón, que lleváramos en el poder cuarenta años. Por favor. Pero, ¿cómo se cree usted esto? Señora de Miguel, la mesa ya estaba convocada antes de que usted registrara la propuesta. Entérese. Sí, señora de Miguel, sí. Y, mire, estoy de acuerdo con lo que le dijo el señor Fernando Manzano. De todo se puede hablar. Claro. Eso es una propuesta inoportuna, y usted lo sabe. Totalmente inoportuna. Y es una propuesta plagiada. Si no ha hecho usted nada, ha trabajado usted menos… ¿Vamos? Ha cogido usted los once puntos que presentó el Grupo Ciudadanos. Hace once meses, en esta Cámara le ha puesto usted su firma, su sello y la ha registrado. O sea, acabó eso lo que ha hecho usted. Flaco favor le está usted haciendo al cuerpo. Flaco favor le está usted haciendo al cuerpo, de verdad. Lo que ha hecho usted es recuperar una propuesta de Ciudadanos que se está trabajando, que se está negociando, que llevamos ocho meses en el Gobierno, señora de Miguel, que hace un año…, ahora que fueron las elecciones, pero el Gobierno lleva trabajando ocho meses. ¿Quiere usted que tengamos la vara mágica allá? Si la estamos buscando, pero se se han llevado todos los papeles. ¿Cómo va a haber vara mágica? ¿Cómo va a haber vara mágica? Por el amor de Dios. A ver, deje usted de marcar el paso al Gobierno. Deje usted de marcar el paso al Gobierno y mucho menos, señora de Miguel. Vamos a ir a nuestro paso, y no con su ideología, con la nuestra. Y a todo lo que dicen y piden se le está mirando, se le está hablando, sin ningún temor y sin ningún miedo. A ver, señor Béjar, va a tener usted que dejar la colección de Corín Tellado y coger libros de otro tipo. Se lo digo de verdad, porque va a tener usted que aprender un poquito más de reglamento y de estas cosas, porque los libros de Corín Tellado le están dando mala solución, ya se lo digo yo. ¿Quiere usted decir, señor Béjar, que todo lo que estamos haciendo es el dinero que ustedes han dejado? Entonces, la idea de la vez de José María Aznar, porque la pidió en el año 2010 y la están ustedes ejecutando ahora, con lo cual es nuestra. Esa es nuestra, ¿no? O no. O eso no se puede aplicar ahí. Ahí no, ¿no? Es verdad, lo suyo no tiene arreglo. ¿Con qué desparpajo, con qué poca vergüenza política hablan ustedes de todo esto? Después de lo que ustedes han hecho, hace once meses, once meses que pierden ustedes el Gobierno. Y hace once meses que en esta misma sala, en esta misma Cámara, votan ustedes en contra de la misma propuesta. Once meses. Y ahora vienen ustedes aquí a decir que lo arreglemos en nosotros en ocho. Mire, le voy a hacer un breve recordatorio con el minuto que me queda. En el año 2005 sale el reglamento del cuerpo, de los agentes del medio ambiente. Del año 2005 ahora han estado ustedes gobernando 19 años, 16 de los cuales han estado ustedes en el Gobierno. ¿No han tenido tiempo? ¿No han tenido tiempo? ¿Y ahora quieren ustedes que en ocho meses lo arreglemos nosotros? No se preocupe, que lo vamos a arreglar. Estése tranquilo. Estése tranquilo que lo vamos a arreglar. No tenga usted ningún miedo y ningún problema. Pero, hombre, ¿por qué no hicieron ustedes algo, si el cuerpo lo crearon, en su Gobierno en el año 2005? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo pusieron? ¿Por qué votaron en contra de esta propuesta hace tan solo once meses? Once meses. Por tanto, señores, tranquilidad, buenos alimentos, que yo les garantizo que el Gobierno de María Guardiola arregla el problema de los agentes medios naturales. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Serrano. Por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la señora Miguel Pérez, para cerrar el debate. SEÑORA PRESIDENTA. Señor García, nací en Madrid. Sí. ¿Algún problema? ¿Cree usted que estoy incapacitada para poder defender los intereses de los extremeños y las extremeñas por haber nacido en otra comunidad autónoma? ¿De verdad? ¿Es usted el que reparte carnés de buen o mal extremeño? Pues le voy a decir una cosa. A mí me legitiman los miles de votos que me han traído a esta Asamblea. Que lo sepa usted bien. Me dice usted que… Bueno, y el señor Serrano igual, también me dicen que es una propuesta plagiada. No sé, señorías. Ustedes, cuando yo hablo, ustedes me miran, pero no me escuchan. No sé si me oyen, pero no me escuchan. A saber qué están ustedes pensando cuando me miran. Porque yo les he dicho a ustedes hoy claramente que, si dicen no a esta propuesta, no me la están diciendo a mí. Se la están diciendo al colectivo que se ha manifestado hoy en la puerta, que es el que ha elaborado el decálogo que hemos traído hoy aquí de propuestas. ¿Son ustedes, de verdad, tan obtusos que no se entera, señor Serrano, que las diez propuestas que planteó Ciudadanos no eran de Ciudadanos? Eran de la Asociación de Agentes del Medio Natural de Extremadura. Es que… A ver si se enteran. De verdad, yo me gustaría un día estar ahí, en sus cabezas, a ver qué piensan. Porque no lo entiendo, no lo entiendo. Señor García, me dice usted que es una mentira que usted… No sé qué papel está señalando, señor García. Como puede entender, no tengo ultravisión para saber qué papel me está usted enseñando desde allí arriba. Me dice usted, señor García, que es mentira que ustedes desoigan sus demandas. Bueno, pues es que no sé si ha visto usted a las decenas de agentes del medio natural que hemos traído… No, no hemos traído, que han venido hoy a la puerta. No, no, no. No, 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 no. Oiga, oiga, oiga. Les voy a decir una cosa. Guardamos silencio. Si ustedes se piensan que yo tengo este poder de convocatoria, que yo les digo a los colectivos que vengan a la puerta de la Asamblea a manifestarse y porque yo lo digo… ¿Vienen? Sí, sí. Tanto poderme… Señora de Miguel, le corto el micro. Señor García, guardamos silencio. Continúe. Señor García, yo sé que no ha visto cuánta gente ha venido hoy a la puerta de la Asamblea, porque no ha salido. Porque no ha tenido ni siquiera la valentía de salir a decirles que hoy ustedes iban a votar en contra. No ha tenido la valentía. Ustedes son muy valientes, muy valientes con, por ejemplo, los inmigrantes que vienen a buscarse la vida. Con eso son muy valientes. Pero luego, cuando hay que tener valentía de verdad, ahí les falla. La convocatoria de esta movilización, señor García, es mucho anterior a la de la Mesa Técnica, mucho anterior. Ustedes han hecho la táctica de la señora García Bernal, la misma táctica. El mismo día que había convocatoria en la puerta de la Asamblea, convocatoria de Mesa Técnica. Lo mismo. O sea, que es que además no son ni ocurrentes, ni ocurrentes. Yo les digo, y no me creerá, pero yo les digo que me enteré de la convocatoria de la Mesa Técnica el día de la Mesa del Fuego. Ese día me enteré yo. O sea, que ha sido todo una concatenación de casualidades. No le voy a decir a usted lo que es política basura, porque no me quiero encender más. Pero ustedes votan hoy no, porque tienen intereses contrapuestos. Porque realmente ustedes a quien defienden aquí, en esta Asamblea, es a un lobby. A un lobby que no le interesa tener ojos en el campo. A un lobby que no le interesa tener agentes de la autoridad que puedan multarles por hacer actividades que no son legales. A esos son a los que ustedes defienden. Así que ojalá que no me equivoque. Pero mucho me temo, señor García, que el colectivo de agentes del medio natural con ustedes va a salir aún más perjudicado de lo que ya estaba. Señor Béjar, muchas gracias por su voto a favor. Pero siento decirle, señor Béjar, en los cuatro años que ustedes gobernaron, el abandono, el ninguneo, fue absoluto. Señor Serrano, ve cómo no me escucha. Ve cómo no me escucha. Que es que antes se lo he dicho. Si sale el señor Béjar y me increpa porque no he tenido en cuenta lo que hizo el Partido Socialista y porque le he echado en cara al Partido Socialista cosas y luego sale usted diciendo que no le he dicho nada al Partido Socialista, la gente que nos vea debe de pensar que esto es una jaula de grillos. Que aquí hablamos, pero debe haber ahí un muro. No les llegan a ustedes las ondas. Debe ser eso. Señor Serrano, ni propuesta plagiada. Aquí traemos la voz de la calle. La voz de la calle es una propuesta que han elaborado los agentes del medio natural. Ocho meses del Gobierno dan para mucho. Para bajar los impuestos a los ricos lo hicieron en quince días. Para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del medio natural, ni ocho meses ni un año ya verá cuánto tardan en hacer cumplir esos diez puntos que no se van a cumplir en esta legislatura. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora De Miguel. Pasamos a la tercera propuesta de impulso, instando a la Junta de la Número 54, instando a la Junta de Extremadura a eliminar los privilegios fiscales a las rentas altas, grandes patrimonios y grandes tenedores de vivienda contenidos en el Decreto Ley 4 barra 2023. A modificar la estructura de la Junta de Extremadura para eliminar el gasto superfluo que supone la Consejería Gestión Forestal y Mundo Rural. A aprobar nuevas bonificaciones de tasas y precios públicos. Y a establecer un paquete de ayudas directas dirigidas a minimizar el impacto económico de la subida de los precios tanto para familias como para empresas y autónomos. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. El proponente de la iniciativa dispone para su defensa un tiempo de diez minutos y tiene la palabra, en nombre de dicho grupo, el señor Amado Borrella. SEÑOR AMADO BORRELLA. Muchas gracias, señora presidenta, señoras, señores diputados. Antes de nada, me gustaría decir que, como el señor Bravo esta mañana ha dicho que hoy es el día mundial de la otoromaquia… SEÑORA PRESIDENTA. Señor… SEÑORA PRESIDENTA. Sí. SEÑORA PRESIDENTA. Vale, vale, vale. Yo solamente quiero decir… SEÑORA PRESIDENTA. Señor Amado, no tiene la palabra. Señor León y compañía, dirijo el debate yo. Muy gracioso, ¿verdad? Señor Amado, que no tiene la palabra. La tiene y vamos a la propuesta de impulso cincuenta y cuatro. Ni día de la otoromaquia, ni día de nada. SEÑOR BARRElla. Vale, vale. Muchas gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Os vamos. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, pues nada, señoras, señores diputados. Miren, en junio me he quedado con las ganas de decir que es el día internacional del heavy metal, para dar las enhorabuena y las gracias y agradecerle y felicitarle el día a los heavy. Miren, en junio del 2023, señores del Gobierno, en junio del 2023, en Extremadura teníamos un IPC del 1,5 %. En marzo de este año subió al 3,6 en abril, con un 3,4 %. Seguimos por encima de la media nacional. Sigan escuchando, señores del Gobierno. Somos la comunidad autónoma en la que más se ha incrementado el coste de la vida en los últimos meses, la que más. En junio del 2023 el pago medio a proveedores era de diez días. En marzo ustedes lo han incrementado a más de 18. En junio del 2023 la IREF preveía que el año se cerraría con un déficit del 0,2 %, pero ustedes finalmente lo han llevado a un 1,04. Desde junio del 2023 hasta hoy tenemos una deuda pública de 161 millones de euros. Extremadura, señores del Gobierno, con ustedes es la comunidad autónoma que menos empleo crea del país. De hecho, genera cuatro veces menos empleo que el resto de España. Extremadura, en el último mes, ha sido la región que más autónomos ha destruido. La región, señores del Partido Popular, que más autónomo ha destruido tanto en porcentaje como en número. Es más, hoy tenemos menos autónomos que hace un año. Pues bien, señores del Gobierno de la Junta de Extremadura, ¿están ustedes contentos con estos datos? ¿Están ustedes satisfechos con estos logros, señores del Gobierno? Señores de la Junta, este es el resultado de su mala política, de su mala gestión y de sus políticas de privilegio para unos pocos. Mire, lo preocupante de esto no son realmente los números, sino que lo verdaderamente peligroso es que todos estos datos afectan de manera muy directa y muy negativa a las clases medias y trabajadoras. Ese es el verdadero problema, no los datos, no las cifras, sino sus consecuencias, sino a quién afecta. Eso es lo que nos preocupa a los socialistas. En cambio, ustedes, señores del Gobierno, ya vemos y sabemos que estos datos a ustedes les preocupan poco o más bien nada. ¿Y saben por qué? Pues porque no tienen ningún impacto o tienen un impacto mínimo a las rentas altas y a los grandes patrimonios. Prácticamente no les afecta así, señora consejera. Afecta a las familias de clase media, afecta a los autónomos y afecta a las pequeñas empresas. Señores del Gobierno, en lo que va de año, los precios en Extremadura están creciendo mucho más que la media del país. Y todo esto solamente tiene un responsable directo, ustedes, señores del Partido Popular. La tienen sus nefastas políticas de privilegio fiscales, sí, porque los privilegios generan inflación. La tienen ustedes porque el presupuesto de la Junta lleva parado, lo han tenido parado cinco meses, nada más y nada menos que cinco meses. Sí, señora consejera, su política, su pésima gestión y el escandaloso incremento de la morosidad está teniendo consecuencias directas y muy negativas en la realitización de la economía, la destrucción del empleo, la debilitación de nuestro tejido empresarial. Mire, señores de Gobierno de la Junta, mientras que a nivel nacional, por mucho que a ustedes les duela, estamos liderando el crecimiento económico de las principales economías europeas, aquí ustedes, lejos de aprovechar esta coyuntura, nos están dejando en el vagón de cola, señores de la Junta de Extremadura. Es más, hasta la inflación subyacente, es decir, la inflación que no considera el incremento de la energía ni dos precios lleva tres meses consecutivos por encima de la media nacional, la de Extremadura. Por tanto, es decir, ya no le valdrá, aunque imagino que lo utilizarán, esa manida y cobarde excusa de echar las culpas a Pedro Sánchez de todo, incluso del propio incremento de los precios en Extremadura, pero imagino que lo harán. Pero mire, independientemente de sus habituales excusas a nosotros y a la ciudadanía, lo que realmente nos preocupa es saber qué están haciendo, qué están haciendo ustedes para frenar todos estos datos. O más bien, ¿tienen pensado, señores de la Junta de Extremadura, salir del letargo? ¿Tienen pensado hacer algo más allá que ultrafinanciar a la ultraderecha de Vox? Miren, señores del Gobierno, el incremento de los precios no solo afecta a la calidad de vida de la familia, que también, sino que estamos perdiendo competitividad para nuestra región, competitividad. Y de ahí que las empresas no puedan conformarse con una propinilla de difícil acceso y limitada solo para algunas personas, solo para algunas de ellas. Y me refiero al único amaguino, porque es un amaguino de ayudas que ustedes han intentado hacer a las empresas. Señores del Gobierno, mire, estas empresas, estas ayudas, además de ser escasas, acceder a ellas es un auténtico sudoku para las empresas. De ahí, insisto, de ahí que seamos la región que más autónomos ha destruido en el último mes. Señores diputados, mire, señores diputadas, ayer, justo ayer, el día 15 de mayo, ese sí fue el día internacional de la familia. No sé si del heavy metal, pero sí el de la familia. Y para nosotros, para los socialistas, son ellas, son las familias, el corazón y la esencia de la clase media y trabajadora. Son el corazón de nuestras ciudades y, sobre todo, son el corazón de nuestros pueblos. Y, frente a esto, cuando vemos cómo la señora Guardiola lo único que hace es privilegiar a los que más tienen y también a la otra derecha, la pregunta es muy sencilla. Y la pregunta que se nos viene es ¿con qué dinero vamos a financiar, vamos a ayudar a las familias extremeñas? ¿Se les ayuda, quizás, señora consejera, con el incremento de la deuda y el déficit que ha generado quitar impuestos a los que más tienen? ¿Con eso se les va a ayudar? ¿Se les ayuda, incrementando exponencialmente, como han hecho ustedes, la morosidad, provocando que haya menos recursos en la calle, menos recursos públicos? Porque es lo que han hecho y usted lo sabe. ¿O, quizás, se les ayuda, recortando el acceso a los servicios públicos, como ha pasado con los comedores escolares, como hemos comprobado esta mañana aquí? Señor del Gobierno, está muy claro, sí que está muy claro. Bajar impuestos a los que más tienen es perjudicar a las familias, es perjudicar a las familias, sin más, así de simple. Otorgar privilegios fiscales de forma indiscriminada es disparar al corazón de nuestra sociedad, que son las familias, señores del Partido Popular. Mire, señores diputados, los socialistas sabemos que sin impuestos y sin buenos servicios públicos la igualdad es sencillamente imposible, no existe, no podría existir. Y desde que gobiernan ustedes, desde que gobierna el PP y la ultraderecha, solo algunas familias están siendo beneficiadas, solo algunas, las más pudientes, las que más recursos tienen, las que rentan más altas y las de grandes patrimonios. El resto no, el resto no está entre sus prioridades y esto es intolerable, señores del Partido Popular. No se puede tolerar que ustedes quiten el impuesto de patrimonio a los más privilegiados y a la vez eliminen la universalidad de los comedores escolares. Es intolerable, señores del Partido Popular, sí. No se puede tolerar y es profundamente injusto que ustedes bajen el IRPF a las familias con las rentas más altas y a la vez regalen becas universitarias a sus hijos. No se puede tolerar, señores del Partido Popular, señora consejera. Es intolerable quitar el impuesto de matriculación a los coches de alta gama y a la vez no dar ayudas directas a las familias y empresas para que sobrelleven la subida de los precios. Porque no se puede dar un cheque para la educación infantil en los centros privados de las ciudades y, en cambio, no seguir ampliando la red de cero a tres años en los colegios públicos de nuestro pueblo. Es intolerable, señores del Partido Popular. Señores del PP, no se puede gastar, no podemos gastar 321 millones de euros en una consejería para Vox, sin apenas competencias a la vez, dejar sin suministro, como hemos visto hace unos días, en algunos centros mayores de nuestra región. Ni es tolerable, ni es ético y ni es justo. Por eso, nosotros, señores del Gobierno, para hacer frente a este despropósito les pedimos, pedimos a este Gobierno al etargado que actúe de una vez por todas, que despierte y establezca medidas directas de apoyo a las familias y a las empresas extremeñas, que no hagan más excusas, que no se busquen más excusas, que la hagan ya y sin demoras. ¿Y saben cómo se puede conseguir todo esto, señores del PP? Si no saben, nosotros se lo explicamos. ¿Saben cómo se puede conseguir todo esto sin debilitar los recursos públicos, sin generar deuda, sin generar morosidad o déficit? ¿Qué es lo que ustedes están generando? Pues, en primer lugar, se consigue dejando de malgastar 321 millones en la Consejería Chiringuito de Vox. Se consigue a través de una fiscalidad justa, progresiva y suficiente, una política fiscal alejada de privilegiar a los que más tienen, señora consejera, una política fiscal que permita el fortalecimiento y el acceso de los servicios públicos para todas las familias, para todas, independientemente de lo que tengan e independientemente de dónde vivan, vivan en los pueblos o vivan en las capitales. En definitiva, señores del PP, que los recursos públicos estén al servicio de la gente, que estén al servicio de nuestras pequeñas empresas, de nuestros autónomos, y no que estén y prioricen que solo estén en las manos de unos pocos, unos pocos que precisamente son los que más tienen. Y recuerden, señores del Partido Popular, solo los más ricos esquivan la inflación. Y usted lo sabe. Solo los pueden. Y con sus políticas se están cebando, la inflación se está cebando en las familias, señora consejera. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Amado. Nada más y gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Amado. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario. Unidas por Extremadura, el señor Macías Rodríguez, por tiempo de cinco minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes de nuevo, señorías, a todos y a todas. Gracias. Señor Amado, en cuanto a la parte propositiva de su propuesta de impulso, ustedes plantean cuatro medidas o más bien cuatro bloques de medidas. La primera es la eliminación de todos los privilegios fiscales a las rentas altas, grandes patrimonios y grandes tenedores de viviendas contenidos en el Decreto Ley 4 barra 2023, que, evidentemente, nuestro Grupo Unidas por Extremadura también ha votado en contra y también hemos solicitado que se retire. Y también consideramos que es un error garrafal, visto desde una perspectiva de la mayoría de la población. Aunque, evidentemente, al Gobierno de Pepe Vox le parece completamente coherente con la línea económica que quieren para Extremadura y que compartimos en que no está funcionando, en que no está teniendo los resultados económicos que ellos pretenden. Al contrario, lo que está es generando mayor desigualdad, más diferencia entre quienes tienen rentas altas tienen un alto patrimonio y quienes no lo tienen. En cuanto a la modificación de la Consejería de gestión forestal y mundo rural, entendemos que la incluyen, porque la tienen que incluir, pero, evidentemente, ni Pepe ni Vox van a aceptarlo. A nosotros no nos parece que la estructura sea la adecuada, pero tampoco creemos que eso sea como no lo ha sido nunca. Cuando aquí se ha utilizado demagógicamente que hubiera tal consejería o que hubiera tal secretaría general o hubiera tal departamento, nunca hemos considerado que eso influya realmente sobre la situación económica en Extremadura. Esa forma parte del argumentario demagógico que normalmente utiliza la derecha y la extrema derecha. Los números van por otro lado. Las grandes corrientes en la economía van por otro lado. En cuanto a la aprobación de nuevas bonificaciones de tasas y precios públicos, entendemos que se refiere a recuperar las exenciones respecto a los comedores escolares y otros servicios. Y, por supuesto, que estamos de acuerdo y lo hemos reiterado en diversas ocasiones. Y, en cuanto a la aprobación de un paquete de ayudas directas dirigidas a minimizar el impacto económico de la subida de los precios, tanto para familias como para empresas y autónomos, creemos que esto, más que de una serie de medidas directas –que habría que ver cuáles, porque estamos muy acostumbrados a que también nos den gato por liebre y que se fomente un consumo que no tiene nada de racional–, creemos que depende más de la línea política que debe seguir el Gobierno, no solo del de aquí, de Extremadura, sino especialmente el del Estado. Y, en ese sentido, yo creo, y es lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo desde que tuvimos el pico de inflación del 11,5 allá en octubre de 2022, en la media de la Unión Europea, desde entonces se ha ido bajando y, especialmente, en España ha ido bajando. Y esto tiene que ver con el precio de los combustibles, que no controlamos, que no controlamos ni podemos controlar, pero también con el precio de la electricidad. Y ahí sí que tenemos una influencia, ahí sí que tenemos una capacidad, ahí sí que España está demostrando y Extremadura está aportando para que los precios de la electricidad en España sean los más bajos de la Unión Europea. Y nos marca el camino para que seamos más competitivos y, al mismo tiempo, tengamos una economía más sostenible. Y quería hacer referencia también a una cuestión que no depende de nosotros, pero nos afecta directamente, a pesar de que quien toma esas decisiones no es elegido por ningún ciudadano de la Unión Europea. Y me refiero a la decisión que ha tomado el Banco Central Europeo en varias ocasiones de subir los tipos de interés, porque eso afecta directamente a las hipotecas. Y nos ha afectado aquí en Extremadura, donde la caída de viviendas, de la venta de viviendas, ha caído estrepitosamente, como nunca. Y, curiosamente, también ha subido al mismo tiempo la compra a Tocateja. ¿Quién tiene en Extremadura dinero para comprar viviendas a Tocateja? ¿Quién? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién tiene mucho dinero? Y ustedes han beneficiado eso. Ustedes, con las decisiones que han tomado, han beneficiado ese tipo de compradores. Y eso no es lo que necesita la economía, lo hemos hablado antes con la vivienda. Necesitamos que salga la vivienda que está deshabitada, necesitamos que se recupere vivienda y necesitamos que haya más parques de vivienda de alquiler, porque los precios del alquiler ahora mismo son prohibitivos en muchas ciudades, y especialmente en Cáceres, en Mérida también y en otros muchos. Por ahí va el control de la inflación también en Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señor Macías. A continuación, te doy la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Voz Extremadura, por tiempo de cinco minutos, el señor Fernández Calle. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos. Señor Amado, no sabe usted las ganas que tenía de que nos tocara la consejería. Tenía unas ganas enormes, de que nos tocara la consejería. que usted trajera aquí lo de la consejería. Muchísimas. Hablan ustedes en esta iniciativa de gastos superfluos y chiringuitos. Ustedes, que son el chiringuito hecho carne. La carne se hizo chiringuito y aparecieron ustedes, o al revés. Vamos a ello. Veintidós ministerios, mil asesores, el Gobierno más caro de la historia de España, dinero público dirigido a la mujer de Sánchez, dirección general de palancas 2030, oficina nacional de prospectiva y estrategia de país a largo plazo, dirección general de estrategia y coherencia, oficina española de la bicicleta, fundación mujeres, millones para los sindicatos de clase. Chiringuito. Hecho carne. Ustedes. Literalmente, cientos de organizaciones, fundaciones y organismos. La lista es absolutamente vergonzosa e interminable. Pero ustedes quieren más. En la…, obviaré el y tú más. Pero quieren más ustedes. El PSOE, en el último programa electoral, lo pueden ver, pretende crear treinta nuevos organismos. Entre ellos, ojo, el Foro Transversal de la Cultura o el Órgano de Diálogo y Encuentro con el Sector Audiovisual. Y sumar, que son sus socios, que son, para que nos hagamos una idea, son los de Podemos, pasados por la estetición, se inventan más de sesenta nuevos organismos que están en su programa electoral. Sesenta nuevos. Entre ellos, la red estatal centrada en el urbanismo y la vida cotidiana. No van a encontrar directo para esto ustedes. Por no hablar, señor amado, de las entidades públicas donde Sánchez ha puesto a sus amigotes. Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Fiscalía General del Estado, Renfe, Renfe, el colega suyo, CIS, AENA, SEPE, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Loterías y Apuestas del Estado, Agencia EFE, Indra, Navantia, Correo, Red Eléctrica, hasta el Hipódromo de la Zarzuela, Cetarsa, no sé si le suena a un señor con bigote, 180.000, todos los años, del Casar de Cáceres, Enusa, Mercasa… Y ustedes dicen que una consejería es un chiringuito. Yo es que no sé si le da vergüenza. Sé que no, pero es que debería darle, de verdad le debería dar vergüenza. Señor amado, durante el mandato de Pedro Sánchez, la pérdida de poder adquisitivo de una familia donde trabajan los dos adultos en términos reales es de 1.230 euros, durante el mandato de Pedro Sánchez. La deuda de España por primera vez supera el 1,6 billones de euros, con 445.000 millones de euros de deuda añadida mientras gobierna el señor Pedro Sánchez. Los alimentos a los que usted ha hecho referencia se han encarecido un 30% durante el mandato de Pedro Sánchez. Eso. Y la inflación, a la que también ha hecho usted referencia, ha subido un 17,2% de momento. Dios dirá lo que nos espera en un futuro. Y con todo esto, con la que han montado ustedes, vienen aquí, con la que han montado aquí, en Extremadura, que nos han dejado los pobres, como he dicho antes, entre los pobres. Y en toda España vienen aquí a poner encima de la mesa una serie de medidas. Como usted comprenderá, el Gobierno no le va a hacer ni caso, pero no porque no quiera, porque le tira a usted en alta estima, sino porque es que no han dado ni una, ni están dando ni una. Señor Amado, para finalizar, le recuerdo un par de cositas. La primera medida que ha tomado Vox y el PP en el Gobierno es bajar los tramos del IRPF en la tarifa autonómica. Se ha aumentado la deducción por alquiler. Se han mejorado los límites de renta hasta 28.000 euros en individual y 45.000 en conjunta. Se bonifica el impuesto de patrimonio para que la gente que puede invertir no les mire a ustedes y salga por pie. Para eso se ha hecho. Y a los autónomos se les va a pagar 960 euros, entre otras muchas cosas. Con esta mimbre usted comprenderá que vamos a tener con mucho disgusto y con mucha pena en nuestro corazón que votar que no a su iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. A continuación tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Pacheco Delgado. Muchas gracias, señora presidenta. Señor amado amigo Jorge, se ha convertido usted en el apóstol del negativismo. Fíjese, señorías, lo mal que estamos en Extremadura, que la Airet afirma que Extremadura crecerá por encima de la media española en el año 2024. Un 2,5%. ¿Cuántas veces, señorías, ha crecido Extremadura en un año completo por encima de la media española? Fíjese, señorías, lo mal que estaremos, que tenemos los datos de desempleo, los mejores datos de desempleo desde el año 2008, gracias al Gobierno de María Guardiola. Fíjese lo mal que estamos. Fíjese, señorías… Silencio. Fíjese, señorías, que le hemos bajado, ¿verdad, señora consejera, los impuestos a los extremeños que ganan mil euros por un valor de 42 millones de euros? ¿Considera usted rico a un extremeño que gana mil euros? ¿Considera usted ético que se le bajen los impuestos a los más desfavorecidos en Extremadura? ¿O solo considera usted ético que el del taco, el que compra las cosas a Tocateja, el que cobra de la Diputación de Badajoz, tribute en Portugal? Eso es lo que considera usted ético, porque bajarle los impuestos a los extremeños no lo considera ético. Usted propuso en el debate de los presupuestos generales de Extremadura para este ejercicio económico la bajada, atención, señorías, de los impuestos a las rentas de más de 60.000 euros, una enmienda que usted registró. Sí, señor, bajarle los impuestos a los que ganan más de 60.000 euros, que, por cierto, no considero rico a un extremeño que gana más de 60.000 euros. Usted trae aquí una propuesta vestida de una supuesta preocupación por las familias extremeñas, cuando en lo que en realidad quiere es eliminar una consejería como gestión forestal y mundo rural. No se preocupe, señor amado. La fortaleza de la coalición de gobierno en Extremadura es de cemento armado, y por mucho que usted se empeñe, no va a conseguir romperla. Y el consejero Higuero lo está haciendo extraordinariamente bien. Una consejería con una dirección general de gestión forestal, caza y pesca. ¿Está usted en contra de conservar los bosques extremeños? ¿Está usted en contra de la caza? ¿Por qué mantiene al vicepresidente de la Federación Extremeña de Caza a un alcalde socialista, el de Quintana? ¿Y está usted en contra de la caza y de la pesca? ¿Está usted en contra de las infraestructuras rurales, de la inversión en caminos públicos, del patrimonio, de la tauromaquia? De eso sí. De eso sí están ustedes en contra, excepto cuando llega la feria de Olivenza, que se pelean por las entradas de palco. ¿Está usted en contra de la dirección general de prevención e extensión de incendios? Pues todo eso es la consejería de gestión forestal y mundo rural. Es una falta absoluta de respeto a los funcionarios que trabajan en esta consejería, a los que considera usted gasto superfluo. Gasto superfluo, vamos a ello. 22 ministerios, cuatro vicepresidencias. De esos 22 ministerios tenemos uno que se llama Agenda 2030. Otro de transición ecológica, otro de consumo que solo sirve para prohibirnos comer carne, comer chuches, comprar juguetes. Otro de universidades con todos los rectores en contra y que solo sirve para arrinconar a los castellanos hablantes de las universidades de Cataluña. Otro de movilidad sostenible, otro de agenda urbana que yo no sé lo que es. Señor Pacheco, vamos a ver si hay un poquito de silencio en todo el hemiciclo. Muchas gracias, señora presidenta. Un segundito, un segundito, no se preocupe. Vale, vale. Si no tenemos prisa. No, no, yo no. Yo ninguna. Continúe. Otra de agenda urbana que, disculpen mi ignorancia, no sé de qué se trata eso, me lo explican luego. Y otra de cultura, solo de cultura, que debería llamarse, vamos a terminar con la cultura de los toros en España. Mire, ha repuntado la inflación unas décimas. Esto está provocado por una nueva oleada de Rusia contra Ucrania, de un conflicto en Oriente Próximo, provocado por los terroristas de Jamás y, por supuesto, por el optimismo de los extremeños respecto a la economía extremeña, desde que gobierna María Guardiola, y también por la bajada de impuestos a los extremeños, que hemos provocado que ellos tengan más resta disponible para gastar. Pues yo prefiero una subida de unas décimas en la inflación antes del infierno fiscal al que sometían ustedes a Extremadura. Piden un paquete de ayuda y llegan tarde porque la Consejería de Economía aprobó seis millones y medio la semana pasada. Y no podemos eliminar los privilegios fiscales a las rentas más altas, porque en Extremadura el único que tiene privilegios fiscales es el hermano de Pedro Sánchez, que compra las cosas a tocateja con el taco. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Pacheco. A continuación, a lo largo de la tarde, cierra el autor de la iniciativa por tiempo de cinco minutos en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Amado Borrello. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creía, señor Pacheco, que los WhatsApp que le estaba enviando la señora Manzano todo el rato, mientras que yo hablaba, y usted los estaba recibiendo y los estaba leyendo, creía que solamente eran para usted. Pero es que resulta que yo creo que también se los estaba mandando al señor, a don Óscar, porque es que han repetido ustedes exactamente los mismos argumentos. Iban tomando nota de los WhatsApp que le iba mandando a la señora Manzano, de cómo le respondían al señor Amado. Es lo que han estado haciendo. No sé, de todas maneras, señor Pacheco, creo que usted no ha tomado bien nota y ahora me referirá a ello. Señor Macías, mire, cuando me refiero a eliminar, y nos referimos a eliminar la consejería de Vox, nos referimos a que Vox, esa consejería, hay 443.167 euros destinados a altos cargos y a personal eventual. Eso es lo que los socialistas queremos eliminar. No el resto de la consejería, no tenemos nada en contra del desarrollo rural, de tareas buenas, de los toros, de la pesca. No, queremos eliminar el gasto, el gasto ultrafinanciado de la ultraderecha. Y a eso es a lo que me refería, al chiringuito. Sí, esos mismos que dicen hoy, que critican lo que se dedica a los partidos políticos, que se financia con dinero público. Pero si ustedes recibieron 10 millones de euros el año pasado, del horario público. Y hace unos días, el día 7 de mayo, la Junta de Extremadura ha hecho una modificación de crédito para financiar a los partidos políticos. Ustedes han recibido, concretamente, 86.422. Imagino que, como usted critica la financiación de los partidos políticos, la habrán rechazado, ¿verdad? ¿O no? Y hablando de chiringuito, cuando dice usted, señor Fernández, chiringuito, se refiere al de señora Bascal, que estuvo cobrando 82.500 machacantes de una fundación absolutamente inexistente. ¿A eso se refiere usted con chiringuito? No. Chiringuito es lo que le han montado a ustedes para cinco votos que necesitaba la señora Guardiola para ser presidenta. Eso es el chiringuito. Mire, señor Pacheco, no sé si el WhatsApp… Le voy a leer una cosa, a ver si eso se lo ha mandado la señora consejera por WhatsApp. ¿Por qué hemos bonificado al 100% el impuesto sobre patrimonio? Porque necesitamos población. Ustedes se han dedicado durante estos años, con esta presión fiscal, desorbitada a expulsar a la gente. Mire, señor Pacheco, Extremadura es la segunda comunidad autónoma en la que más baja la población en el primer trimestre, tras perder 1.268 habitantes. Es decir, 14 habitantes diarios. Ya lleva unos meses la reforma fiscal, el impuesto de patrimonio. ¿Dónde están esos grandes contribuyentes que iban a venir, que íbamos a ampliar el túnel de Miravetes? ¿Dónde están esos grandes contribuyentes que iban a venir en masa? ¿Dónde están esas empresas, señora Manzano? Porque le recuerdo que en el último mes ha sido la comunidad autónoma, hemos sido la comunidad autónoma, sí, la comunidad autónoma que más autónoma ha destruido en toda España. 160, 160 en toda España. Y, cómo no, la culpa de todo la tiene… ¿Quién la tiene? Pedro Sánchez. ¿Quién la va a tener? Mire, esto es el IPC. El IPC. La fuente es del INE, no la fuente del señor Serrano, es del INE, lo pone aquí, ¿bien? En junio, cuando ustedes empezaron a gobernar, el IPC estaba en 1,05. La línea azul es el IPC de Extremadura. En 1,05 lo han acabado llevando al 3,4, dos puntos más han encarecido el precio de la vida en Extremadura. Pero lo peor, la línea roja es la media española. Desde enero hasta ahora estamos por encima todo el rato de la media española. ¿De esto también tiene la culpa Pedro Sánchez de que en Extremadura estemos por encima de la media nacional en inflación? No, la tienen estos señores que están sentados aquí delante. Esa es. O tiene también la culpa Pedro Sánchez de que el pago medio a proveedores lo hayan incrementado este Gobierno a 18 días cuando lo habían encontrado en 10. O tiene la culpa Pedro Sánchez de que la deuda pública se haya incrementado por la ineficacia de este Gobierno en 161 millones de euros por dar privilegio precisamente a las rentas altas. Porque el déficit que se ha provocado se tiene que financiar de alguna manera. ¿Cómo se financia? Con deuda pública. ¿Quién paga la deuda pública? Todos los extremeños. Esos son chiringuitos también, señores de Vox, señores del Partido Popular. Y, por cierto, también tiene la culpa Pedro Sánchez que ha dicho el señor Axta Gakipecho los datos de empleo. Pero si somos la comunidad autónoma que menos empleo está haciendo, que menos empleo está creando, ni la cuarta parte de lo que está creando España. Y echen la culpa a Pedro Sánchez. También tiene Pedro Sánchez la culpa de que se hayan destruido en Extremadura 160 autónomos. ¿Saben cuántos autónomos se ha creado a nivel nacional? 12.000. 12.000 autónomos se ha creado en el último mes. 400 diarios. Y aquí se destruye 160 en un mes. Y la culpa la tiene Pedro Sánchez. No, la culpa la tienen ustedes. Miren, dejen de mirar de reojo a Madrid. Dejen de mirar tanto de reojo al Gobierno de España. Y miren de frente a Extremadura y a los problemas de los extremeños. Que para eso les pagan. Y a ustedes también, los del chiringuito. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Amado. Pasamos al octavo punto del orden del día. Y está formado por dos propuestas de pronunciamiento. La primera propuesta de pronunciamiento es la número 58, instando al Gobierno de España a realizar un plan de acción integral donde se aborden los aspectos relacionados con la exclusión económica de la juventud. A fomentar la participación de la juventud para la construcción de políticas útiles en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. Y a asignar los recursos necesarios para la elaboración de dicho plan, asegurando medidas de seguimiento y evaluación. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, el grupo proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de diez minutos. Y en su nombre tiene la palabra la señora Fernández Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Me gustaría empezar mi intervención con dos testimonios. El primero dice, tengo 31 años, llevo trabajando desde los 14. Ahora mismo comparto piso y hace tres meses que estoy ahorrando con mi pareja de 28 años y que vive con sus padres para poder alquilar un pisito los dos. Hace unos meses vi un titular en el periódico de la ciudad, el lujo de vivir solo. Cada vez me acecha más y más un pensamiento negativo. ¿Es este nuestro lugar o será que sobramos humanos? Otro testimonio. Tengo una carrera de ciencias exactas, dos másteres y un doctorado. Tengo 32 años y un contrato postdoctoral en una universidad de renombre pública española. Lo que también tengo es derecho a recibir una ayuda por bajo nivel de ingresos. Sin embargo, lo que no tengo es explicación para la precariedad a la que estamos sometidos los jóvenes investigadores, tampoco para describir la impotencia y abandono que sentimos. Señorías, son dos testimonios que sufren dos mujeres españolas con dos realidades muy diferentes, pero que comparten el pesimismo de un presente incierto, un pensamiento negativo, de impotencia, de abandono. Se llegan a preguntar, ¿sobramos los jóvenes, no? Señorías, nuestra juventud tiene grandes dificultades para vivir. Y hay dos palabras claves en el análisis de esta situación, que son la emancipación y la dignidad. ¿Qué condiciones deben darse para que la juventud pueda emanciparse de forma digna? Empleo estable y de calidad y acceso a la vivienda. Decía el gobernador del Banco de España hace unos días en el foro hoy celebrado en Badajoz, la poca oferta, refiriéndose a la vivienda y la situación económica de los jóvenes, que tiene serias dificultades para acceder al empleo, provoca que la edad media de emancipación se vaya retrasando paulatinamente. La compra y alquiler social de vivienda en nuestro país es más bajo que en otros países de la Unión Europea. Según los datos del ministerio, el país europeo con mayor vivienda social construida es los países bajos, con un 30%, mientras que España logra el puesto 18 en la lista. Asimismo, en Extremadura, el porcentaje de vivienda social en régimen de alquiler ocupa el sexto puesto a nivel estatal. Aún así, actualmente la juventud extremeña tiene serios problemas para poder alquilar una vivienda y ya no hablamos de poder comprarla. Las viviendas sociales en España cuentan con el amparo de la Administración pública y por eso se regula su uso y la utilización del suelo donde están construidas, de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación, como dice el ministerio. Los planes de vivienda protegida que formula el Gobierno son concertados con las comunidades autónomas porque son las que han asumido las competencias en sus estatutos de autonomía para ponerlas en marcha. Por eso se hace tan necesario establecer políticas de vivienda social pública que permitan un acceso a la vivienda temprano y que garantice el artículo 47 de nuestra Constitución. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Para ello, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer posible este derecho. ¿Cómo va a garantizar la Junta de Extremadura el cumplimiento de la Constitución a nuestros jóvenes? Ustedes han puesto en marcha un sistema de avales para la compra de vivienda y no tienen en cuenta ni la capacidad económica de nuestros jóvenes, ni los ahorros, ni su patrimonio. Entonces, nuestra pregunta es, ¿podrán acceder todos nuestros jóvenes a la compra de una vivienda en Extremadura? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque a esta medida le faltan dos requisitos fundamentales que permitan la igualdad de oportunidades entre los jóvenes de nuestra región. Uno, criterio de renta, ahorros y patrimonio, porque quienes ya tienen la vida resuelta evidentemente no necesitan su aval. Y dos, un empleo estable que les permita pagar una hipoteca. ¿Cómo van a comprar una vivienda? Quienes no pueden hacer frente al desembolso de una cuota hipotecaria mensual durante 20 o 30 años. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que su estrategia en materia de acceso a la vivienda para jóvenes solo ayuda a quien ya puede emanciparse. Ustedes presumen del café para todo y venden sus ayudas con mucha política de marketing. Pero ¿ustedes le han preguntado a los jóvenes si pueden acceder a las ayudas? Porque para acceder a ellas hay que tener un empleo estable y de calidad que les permita hipotecarse. ¿Cuántos jóvenes pueden pedir una hipoteca y pagarla en Extremadura? Les preguntamos. ¿O toman ustedes estas decisiones de forma partidista? Espero que no, porque la independencia económica, los ahorros o el patrimonio que tienen una parte de la juventud extremeña, ustedes la obvian. Creen que todos los jóvenes tienen esas circunstancias. Y quienes no tienen independencia económica, ni ahorros ni patrimonio, ustedes creen que tienen la misma circunstancia que los primeros. Y días después, señorías, nos levantamos con un titular terrorífico. Extremadura es la región con mayor tasa de desempleo juvenil. La tasa de los menores de 25 años subió 13 puntos en el primer trimestre del año respecto al año anterior, hasta el 44,91%, la tasa de paro juvenil más alta de España. Casi la mitad de los jóvenes extremeños no tienen empleo. Y decía la consejera de Juventud en rueda de prensa sobre el número de jóvenes que podrían acceder a las ayudas que esperaba que fuesen muchísimos. Muchísimos, señora consejera, son los parados jóvenes que tienen ustedes en Extremadura. Y por otra parte, de los que tienen empleo, ¿cuántos pueden emanciparse? Los que tengan un empleo estable y con un sueldo digno, teniendo en cuenta los precios de compra y alquiler en nuestra región. Pero como para ustedes no existen las zonas tensionadas, pues ese problema tampoco existe. Los que tengan… Perdón, miren, desde el Gobierno de España se ha avanzado mucho para legislar en materia de empleo la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional o la cotización de las prácticas en empresas durante la formación de los jóvenes. Pero, conociendo los últimos datos de la EPA, no entendemos que ustedes no se hayan reunido de urgencia para tratar este dato terrible sobre los jóvenes extremeños. La realidad de la exclusión económica de los jóvenes solo atiende al criterio del desempleo y, además, los que tienen empleo tampoco pueden emanciparse en la mayoría de los casos. Por eso es tan importante que se apruebe un plan de acción integral para evitar la exclusión económica de la juventud en nuestro país. Debemos apostar por un plan integral que se centre en una formación responsable que cualifica nuestros jóvenes con la expectativa real de conseguir un trabajo, reducir la edad de incorporación al mundo laboral, la juventud no puede penalizar a la hora de conseguir un trabajo, porque siempre se establece la experiencia como sello de garantía. Además, queremos que se garantice la entrada al mercado laboral de forma digna, con empleo estable y de calidad, que haya alquiler y compra de vivienda asequible, que las ayudas en materia de vivienda se adapten a la realidad actual de la mayoría de los jóvenes y no trabajar en favor de los que ya pueden y establecer objetivos a corto plazo. La juventud, señorías, debe ser vivida y no pensada como una etapa de transición a la vida adulta. Todos anhelamos la juventud por su energía, por su ímpetu, por su compromiso, por su rebeldía a la hora de enfrentar la realidad. Es que no vemos en esas cualidades una oportunidad, una fortaleza. No se puede utilizar la juventud como un tiempo de conformismo, esto de mientras me sale otra cosa o, bueno, por lo menos tengo algo. La juventud es una etapa que debe ser vivida, pero debe ser vivida hoy. Por eso, para el Grupo Parlamentario Socialista, la juventud presenta el motor impulsor del progreso y el cambio en cualquier sociedad. Su energía, su creatividad y su compromiso son ideales transformadores. La convierten en una fuerza vital de construcción hoy. No podemos pensar en ellos y ellas, en esa contraposición continua de joven adultos, porque esa es una imagen que han construido los que ya han pasado esa etapa. Porque desde esta perspectiva solamente se potencia lo que serán en el futuro y se les está negando su presente de joven hoy. Y por este motivo, y por este motivo, instamos al Gobierno de España a realizar un plan de acción integral donde se aborden todos los aspectos relacionados con la exclusión económica de la juventud, a fomentar la participación de la juventud para la construcción de políticas útiles en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales con representación en espacios de debate y formulación de políticas. Y, además, asignan los recursos necesarios para la elaboración de dicho plan de acción integral contra la exclusión juvenil, asegurando medidas de seguimiento y evaluación. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. A continuación, es el turno de fijación de posiciones. Y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora Fernández Cordero, por un tiempo de cinco minutos. Bueno, muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Quería agradecer, si me lo permiten, todo el cariño y todos los mensajes de apoyo que he recibido de tantas y tantos diputados de esta Cámara, como también de la Mesa de la Asamblea y de también poder estar hoy aquí con ustedes y no en una cárcel israelí por llevar ayuda humanitaria a Gaza. Gracias. Yendo al punto de la cuestión, cuando una persona es precaria y pobre se nos alarga la juventud. Parece que somos más jóvenes cuando somos precarias. No tenemos para poder construir un futuro. No podemos acceder a la vivienda, no podemos ni siquiera pensar en tener una vivienda en propiedad. No podemos acceder muchas veces al alquiler, sobre todo en zonas tensionadas como es Cáceres. Como bien ha dicho antes mi compañero el señor Joaquín Macías, el 84% de los jóvenes y de las personas jóvenes en Extremadura no se pueden emancipar porque no tenemos esa opción. Me alegro de que hablemos de juventud en este pleno, aunque se nos está haciendo largo, espero que no se les haga muy largo lo que nos queda, sino que…, porque simplemente la juventud no solo somos el futuro, sino que también somos el presente y tenemos que ser el centro político y también de todas estas medidas que tienen que ser, además, transversales y que tienen que ir hacia todas las consejerías y a todas las políticas que se hagan para que nosotras, las jóvenes, podamos tener acceso a una vivienda digna y podamos tener una vida y unas condiciones laborales dignas. Me gustaría también comentar el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Juventud e Infancia, de mi compañera de Sira Rego, porque esto es importante y le voy a decir el por qué. La primera ley de juventud se basa en unas estrategias que tienen varios ejes, derechos económicos y sociales como el empleo, la vivienda y los servicios públicos, los derechos democráticos y de participación política, que, como bien ha dicho la compañera Fernández, es esencial que la juventud participemos en estos procesos de creación tanto de leyes como de políticas. La salud mental y el bienestar de la juventud, que es tremendamente importante. Y también la crisis ecosocial, porque esto nos preocupa mucho a la juventud. ¿Qué futuro nos espera realidad cuando hay muchísimas personas y grupos parlamentarios y grupos políticos que niegan el cambio climático? La reforma laboral también ha mejorado las condiciones laborales de los jóvenes. En 2023, un 42,6 % de jóvenes han firmado un contrato indefinido. Esto es que se han firmado seis veces más contratos indefinidos en 2023 que la media entre 2006 y 2021, en quince años. Esto es importante. Y, sobre todo, como decía la señora Fernández, el no poder acceder a una vivienda. Necesitamos que la ley de vivienda se implemente en Extremadura. Una propuesta de impulso que trajimos desde Unidas por Extremadura, instando a la Junta a que hiciese suya también esta ley de vivienda, pero no se ha querido implementar. Esto es importante, porque en la ciudad de Cáceres no podemos costearnos un alquiler ni siquiera. Queremos también esta participación que se traiga también a esta Junta y a este Gobierno, que cuenten con la participación de los jóvenes, porque la juventud tiene que ser partícipe del diseño y construcción del futuro. ¿Por qué digo todo esto y por qué cuento lo que se ha hecho desde el Ministerio de Juventud e Infancia? Primero, porque sin una ley de vivienda que se haga, que las competencias también lo pueden hacer aquí, no podemos acceder a una vivienda digna aquí en Extremadura, como bien lo ha comentado la señora Fernández. Y, dos, necesitamos de estos presupuestos generales del Estado, presupuestos que tanto los grupos parlamentarios que están conformando aquí el Gobierno, PP y Vox, voten en contra, para que estas acciones de la juventud puedan trasladarse y tengan una financiación y unos presupuestos desde este ministerio, que, como bien saben, es de creación nueva y está con unos presupuestos de emergencia. Esto es importante, que lo que ustedes defienden aquí también se lleve al Congreso. Por lo tanto, nosotros también vamos a votar a favor de esta propuesta de pronunciamiento, también porque entendemos que el Ministerio de Juventud e Infancia está haciendo un trabajo muy necesario, pero que necesita también de esos presupuestos generales del Estado que tanto PP como Vox votan en contra, como también de implementar esa ley de vivienda que necesitamos que se haga aquí en Extremadura para que las jóvenes y los jóvenes de Extremadura podamos tener acceso a una vivienda digna. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor García García, por un tiempo de cinco minutos. Buenas tardes de nuevo, señorías. Esto es una propuesta de pronunciamiento, ¿verdad?, de pronunciamiento. Se lo instan ustedes a su Gobierno que haga una cosa que no ha hecho, va así el tema, ¿no? No dejan ustedes sorprendernos, de verdad. Yo no sé si es por poca oportunidad política o que se la ha pasado o ambas cosas, no lo sé, de verdad, es que me cuesta trabajo. Pero es que encima esta semana nos encontramos noticias como que los jóvenes españoles, no solamente extremeños, españoles son un 25% más pobres que en 2020. Ya gobernaban ustedes, empezaban a gobernar. No tienen capacidad ni para endeudarse, que la tasa de propietaria entre los jóvenes se está hundiendo. Y ustedes nos traen esta propuesta aquí, que de verdad es complicada, ¿eh?, es complicada de defender por ustedes. Porque lo cierto es que, por más que se le llene la boca hablando de juventud, hoy aquí ustedes son los principales responsables de esta situación desastrosa que tenemos hoy en día aquí en España, y en Extremadura. Señores, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Ustedes han ido depaperando la educación en este país de forma lenta, pero de forma constante, colonizándola ideológicamente, rebajando la exigencia y el esfuerzo continuamente, y eso no me lo podrán negar, infradotándola de recursos necesarios y separándola en 17 sistemas educativos cada vez más alejados uno de otro. ¿Y cuál es su forma de tratar de arreglar esta situación? La última reforma educativa nos lo dejó bien claro, rebajar la exigencia, permitir el paso de curso con más suspensos. Al fin y al cabo, lo que se trata es de maquillar cifras, señora Piedad Álvarez Cortés, maquillar cifras, la cifra de ocultar la realidad y seguir tirando la pelota hacia adelante. No paran ustedes de erigirse en defensores a ultranza de la educación pública y criticar a la concertada y demonizar a la privada, pero la triste realidad es que cada vez hay más gente que se refugia en estas últimas tratando de buscar lo mejor para sus hijos. Ustedes defienden que la educación es la mejor manera de encontrar empleo y nosotros también lo pensamos, pero una educación de calidad libre y basada en el esfuerzo y en la adquisición de conocimientos y capacidades, no aprobando la secundaria con cuatro o tres suspensos a consideración del claustro de profesores o aprobando el bachillerato con un suspenso, eso no es educación. Por supuesto, todo esto tiene una estrecha relación con la dificultad que tienen los jóvenes para integrarse en el mercado laboral de forma digna. El paro juvenil en España es el más alto de toda la Unión Europea, con un 27,2%, algo más de uno de cada cuatro jóvenes. Y esto, a su vez, está claramente relacionado con un dato fundamental que da el Banco de España en su encuesta financiera y familiar y que ha provocado un aluvión de noticias y debates esta semana. Y es que ya solo el 31% de los menores de 35 años, independientemente de que sean o no egresados universitarios poseen una vivienda cuando hace una década esta cifra estaba en el 70% y ustedes están gobernando hace seis años. La insuficiente oferta de vivienda pública, la escasez artificial de suelo edificable, una excesiva burocracia, la tramitación de licencias, precios prohibitivos, la especulación y corrupción y la impunidad ante la ocupación ilegal son los problemas que nos han traído hasta aquí. Hoy los jóvenes no son capaces de establecer y formar una familia. Esto es el mayor fracaso que como sociedad podemos tener, pues estamos sacrificando a nuestro futuro colectivo al abandonar a la juventud. Y frente a todo esto nos traen ustedes aquí una propuesta vacía, futil, inconcreta, en que solicitan al Gobierno de España, al Gobierno Nacional, su propio Gobierno, un plan de acción integral para frenar la excursión económica de la juventud. Si ustedes han sido los que lo han provocado y han sido incapaces de solucionarlo, lo han agravado encima y no hacía falta que lo trajesen ustedes aquí. Se lo podían haber dicho al señor Gallardo, que se lo hubiese dicho al señor David Pérez Castellón, que se lo hubiese dicho al presidente del Gobierno. Tienen líneas directas. ¿A qué van una propuesta de pronunciamiento a esta Cámara? Por favor. En fin, cuando quieran abordamos este tema con la seriedad y la concreción que merece. Y hablamos de liberación del suelo, construcción masiva de vivienda de protección oficial y bajada de impuestos y de la burocracia a la construcción. Cuando quieras hablamos también de restaurar la exigencia y la autoridad de los profesores en la escuela y de formación profesional y de universidad, porque la educación es lo que genera empleo, pero educación de calidad, señores. No nos hacemos esperanza de que no hagan ni caso. Sabemos que ustedes son más de planes integrales, observatorios y consejos varios de todo tipo, de presentar propuestas en contra de su propio Gobierno, que es la primera vez que lo veo, de presentar propuestas en contra de su propio Gobierno, encuadradas en sus luchas caínitas y que solo ponen de manifiesto el fracaso clamoroso de todas sus políticas en materia de educación y de empleo juvenil. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señor García. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Pozo Beltrán, por un tiempo de cinco minutos. Gracias, vicepresidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy traen ustedes a este pleno una propuesta de pronunciamiento instando al Gobierno de España a realizar un plan de acción integral donde se ocurre en todos los aspectos relacionados con la exclusión económica de la juventud. Pues bien, señora Fernández, no nos negamos a la existencia siempre que realmente sea integral y que se cuente en su elaboración con todas las comunidades autónomas, que sea real y dotado del presupuesto correspondiente, tanto para programarlo como para contratar al personal necesario para llevarlo a cabo. Pero ustedes saben que todo esto se antoja difícil, teniendo en cuenta la actual situación política. Y no me refiero a que Pedro Sánchez vaya a suspender de nuevo su agenda institucional, abandonando sus obligaciones y vaya a reflexionar cinco días sobre esta propuesta. Me refiero a que va a ser difícil, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desistido de presentar para su aprobación los presupuestos de 2024. Mientras el Gobierno de España sigue inhábil, preso de sus socios nacionalistas, en Extremadura ya tenemos nuestro plan de juventud. Así se puede considerar a la batería de medidas transversales implementadas desde el Gobierno de María Guardiola. Mientras el Gobierno…, perdón, no hemos parado de trabajar desde que empezó la legislatura. Las medidas adoptadas responden a los compromisos adquiridos con nuestros jóvenes. Nuestra juventud es una prioridad para este Ejecutivo. Entre las medidas adoptadas por esta consejería e impulsadas por la directora general del Instituto de Juventud, podemos destacar la mejora del plan de juventud, incorporando 28 medidas nuevas en materia de emprendimiento, empleo, salud y vivienda. Estamos ya trabajando en el nuevo plan de juventud 25-27, fijado tres años vista, para tener una radiografía más próxima de lo que demanda la juventud. Incorporará por primera vez un perfil de comunicación en aras de que sea más participativo por parte de los jóvenes, que puedan estar informados de la difusión de medidas de las que pueden beneficiarse, las ayudas disponibles donde solicitar el recordatorio de medidas adeactivas, la reactivación de la red de los espacios de creación joven y la factoría joven, retomando actividades con talleres artísticos de teatro y deportivos que estaban abandonados. También el carnet joven, dotándolo de seguros de viaje y descuentos en viajes. Estas no son las únicas medidas adoptadas por este Gobierno. En otras consejerías también tenemos medidas para nuestros jóvenes, como son la tarifa cero para nuevos autónomos, de la que pueden beneficiarse todos los menores de 36 años, con el que no tendrán que pagar a la Seguridad Social los dos primeros años. La bajada del IRPF y el aumento en la deducción de vivienda habitual. El aval del 95% de la entrada de la compra de la primera vivienda, el mayor problema a la hora de comprar en la juventud. Convocatoria de subvenciones para acciones de orientación laboral y políticas activas de empleo para personas de entre 19 y 29 años. Y el bono de alquiler joven 2024. No, no nos negamos a que haya un plan de acción integral. Pero le pregunto, señora Fernández, ¿por qué ahora un plan de acción integral y por qué no una propuesta para nuestra red ferroviaria, para la autovía Cáceres-Badajoz, para no cerrar la central de Almaraz? La exclusión económica de la juventud no ha surgido en este instante. Es un fenómeno fruto de años de abandono y medidas fallidas al respecto desde los gobiernos socialistas autonómico y central. Es llamativo que ahora el Grupo Parlamentario Socialista promueva esta propuesta de pronunciamiento. ¿Por qué no lo hicieron en 2022 o en 2023, cuando ustedes gobernaban Extremadura y Pedro Sánchez gobernaba España? Han tenido que perder el Gobierno de Extremadura para darse cuenta de que en nuestra región hay jóvenes por los que preocuparse. Puede comprobar que nosotros apostamos por nuestros jóvenes, totalmente desamparados por el Gobierno central. No queremos los datos que nos hemos encontrado cuando hemos llegado sobre la emancipación de la juventud, que bajó cinco puntos en 2022, situándose en un 14,1%, o que en 2023 registráramos la segunda tasa de paro juvenil, la más alta de España, con casi un 31%, algo más de diez puntos sobre la media nacional. Y mejor no hablo de los jóvenes que abandonaron Extremadura en los últimos años, porque son cifras escalofriantes. Entre 2021 y 2022 Extremadura perdió casi 21.000 jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Esto es un brindis al sol por su parte. 36 años de Gobierno socialista no lo puede arreglar este Gobierno en ocho meses. Nosotros seguiremos trabajando, apostando por nuestros jóvenes y por los extremeños. Muchas gracias. Gracias, señora Pozo. Cierra el autor de la iniciativa, por un tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Fernández Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Señor García, mire, desde el Grupo Parlamentario Socialista reconocemos los problemas y buscamos soluciones. Que usted diga lo que ha dicho hoy aquí en la tribuna solo nos demuestra que, si estuviesen gobernando en España, ustedes jamás le dirían a su Gobierno algo que pueden hacer por su misión. Esa es la diferencia. Esto es un partido crítico, esto es un partido democrático que no le tiembla el pulso. Y a ustedes, sin embargo, sí. Porque no se quieren menear mucho, vaya a ser que le quiten la silla. Muchas gracias, señora Fernández, por su apoyo. Señora Pozo, mire, le agradezco mucho que nos haya informado sobre lo que va a hacer el Instituto de la Juventud de Extremadura, ya que su directora, la directora actual del instituto, está prácticamente desaparecida. No la vemos nunca, no sabemos nada. De hecho, fíjese cómo es la cosa. Que registramos una pregunta hace un mes para la Comisión de Juventud de este mes de mayo. Y justo al día siguiente salió la señora Belloc diciendo que es que se había reunido una vez con un grupo para hacer el comienzo de lo que será el octavo plan de juventud. Si no llega a ser porque el Grupo Parlamentario Socialista mete la pregunta, todavía no sabemos qué hoja de ruta va a llevar el Instituto de la Juventud de Extremadura. Por cierto, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un problema de emancipación. No estamos hablando de las acciones que va a cometer el Instituto de la Juventud de Extremadura. Es algo mucho más amplio. Aún así, le agradezco mucho la reflexión. Miren, la exclusión económica de la juventud debe ser de máxima prioridad en la gestión pública. Por eso lo traemos aquí. Hemos traído esta propuesta de pronunciamiento porque queremos poner sobre la mesa este debate, con el objetivo de encontrar soluciones entre todos. Porque hay que debatir, reflexionar y trabajar. Y es muy importante que esta situación trascienda a nuestra sociedad y que la juventud, por supuesto, también participe en la solución de sus problemas. Queremos que toda la ciudadanía se haga eco de esta situación y que no se conformen y que sean parte del debate, porque son muchos de nuestros amigos o familiares jóvenes los que están sufriendo esta situación de exclusión. Y el Gobierno de España cumplirá y realizará el Plan de Acción Integral contra la Exclusión Económica de la Juventud. Pero, como les he dicho antes, serán las comunidades autónomas las que tengan que poner en marcha todas esas medidas que se desarrollen en él. Por eso es tan importante que ustedes se conciencien para que comiencen a trabajar. Repito, hacerse una vivienda digna a precios asequibles, más vivienda pública y más alquiler social y más empleos estables y de calidad. Por eso nos alegramos tanto de que por fin hayan decidido dar la rueda de prensa sobre la oferta de formación profesional. Miren, es que era lo único que les quedaba por hacer, porque se han encontrado usted un plan de formación profesional dual, innovador, adaptado a lo que venía a Extremadura, a esas maquetitas que van a dar más de tres mil puestos aquí en Extremadura, a esas maquetitas que van a garantizar una formación profesional mucho más específica y profesionalizada para nuestra juventud. Solo tenían que dar la rueda de prensa y nos alegramos mucho que antes de cumplir un año de Gobierno ayer se pusieran de acuerdo las dos consejerías, tanto la de educación como la de empleo, para ponerlo en marcha. Miren, no podemos dejar de lado el dato de que la edad media de emancipación de nuestros jóvenes son los 30 años en Extremadura. La población joven se podrá establecer en nuestra región para desarrollar su proyecto de vida, porque habrá empleo, porque habrá una formación que les ayude a conseguirlo y será una de las medidas más importantes para revertir la despoblación. Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a seguir insistiendo para que pongan en marcha cambios estructurales que atajen desde la raíz el problema de la exclusión económica de los jóvenes y consideramos, además, que debemos trabajar conjuntamente. Nosotros le tendemos la mano. Sería absurdo pensar que ustedes no están preocupados. Yo entiendo que ustedes están preocupados, suponemos porque son el Gobierno y deben mostrar ahora su compromiso real para solucionar este grave problema. Y no va de nosotros y vosotros, va de la juventud extremeña. Para que vivan hoy con la seguridad de poder hacerlo, para tomar medidas que garanticen que puedan llevar a cabo sus proyectos de vida en nuestra comunidad autónoma, porque ser joven no puede suponer un problema y para que los jóvenes su talento y su compromiso sean para Extremadura, o al menos para que tengan la opción de poder quedarse si así lo deciden. Entonces, igual, la despoblación se revierte. Y las ratios en los centros educativos comienzan a bajar, no porque no haya niños y niñas, sino porque fuese una medida de calidad educativa. Y si, además, ustedes lo acompañasen de medidas y políticas que igualen los servicios públicos de las entidades locales del mundo rural con las zonas urbanas, estarían haciendo una gestión responsable y justa. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no nos resignamos. Seguiremos caminando junto a los jóvenes de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. A continuación, damos comienzo a la segunda propuesta de pronunciamiento, que es la número 59, instando al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a modificar determinados preceptos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene el proponente un tiempo de diez minutos. Tiene la palabra el señor González Fruto. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Hoy era el día del heavy metal, ¿no? Había dicho alguien. Pues, aparte de desearle feliz vida al heavy metal, esta propuesta, aunque a algunos les pueda parecer heavy, yo la diría que es un poco popera, es decir, es flojita. A ver, no voy a explicar con mucho detalle el contenido de la propuesta, porque, aunque digo que soy ingenuo, pues la ingenuidad no me llega a pensar que esta propuesta tiene algún viso de prosperar en esta Cámara, pero creo que es importante que tuviéramos un debate sobre esta cuestión. Sobre la cuestión de la estabilidad presupuestaria, las reglas fiscales de la Unión Europea y sobre, si es pertinente, determinadas medidas que se pusieron en marcha con ocasión de la reforma express del artículo 135 de la Constitución tienen sentido a día de hoy, o no hay, que plantear algunas modificaciones. El planteamiento que les hacemos en esta propuesta no es nuestro planteamiento de máximo. Lógicamente, si fuera nuestro planteamiento de máximo sería la derogación de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, porque entendemos que es un corsé innecesario en este ciclo económico. Y entraríamos en un debate largo que no me quiero extender. Nuestro planteamiento es intentar determinadas medidas que a día de hoy se han demostrado que no son útiles y que son un corsé innecesario, suprimirlas. Antes de entrar también en el continuo de la propuesta, sí es importante, porque esta propuesta probablemente si se hubiese debatido con anterioridad le podríamos incorporar todos los elementos que tienen que ver con el debate sobre las reglas fiscales en la Unión Europea, teniendo en cuenta que se han aprobado las reglas fiscales de la Unión Europea, huelga este debate. Pero sí tenemos que decir que no compartimos la vuelta a las reglas fiscales, a una austeridad que podemos llamar una austeridad 2.0. La austeridad 1.0, sabemos que la del 2008, sabemos los resultados que tuvo, resultados que yo creo que podemos calificar de catastróficos. Esta austeridad 2.0 es una austeridad, podemos llamar más cuqui, en el sentido de que no hay hombres de negro, pero, bueno, pues viene el corsé con un cierto grado de flexibilidad a los Estados miembros con relajar algunas normas. Un relajo que, como explicaré, pues le ha tumbado la derecha en el Senado, ¿no? Creo que hay aquí un debate de fondo, que es que le ponemos el cerrojo a la función anticíclica que tiene la política de gasto del Estado en momentos de crisis. Y me parece que es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Para qué sirve la política? ¿Para qué sirve la política económica en momentos de recesión? Y, además, al mismo tiempo que entramos en un periodo en el que entramos en una recesión en nuestros propios objetivos en materia ambiental o en materia de gasto social, que están formulados por la Unión Europea, tenemos un desparrame en gasto militar y no le ponemos freno de ningún tipo a lo que podemos llamar –se puede llamar de muchas maneras– el escaqueo fiscal. El presupuesto disponía de una fortuna de 2,4 billones de euros, que es el doble del PIB español, en jurisdicciones de baja o nula tributación, en el que no existe un intercambio automático de información. Ese mismo observatorio cifraba en 140.000 millones de euros el agujero fiscal dejado por las multinacionales y multimillonarios en España. 140.000 millones de euros que, tributados adecuadamente en España, pues, supondrían un año de educación y salud pública. Es decir, estos son dos elementos que están encima de la mesa. Ponemos el cerrojo a la capacidad fiscal de los Estados de desarrollar el Estado social, no nos cortamos en el gasto militar y tampoco le ponemos freno al escaqueo fiscal. La propuesta que –y voy a intentar ser breve–, la propuesta fiscal, lo que evidentemente molestará a los escaños de la derecha, que es la capacidad de veto del Senado de la Ley de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria. Una capacidad de veto que tiene el Senado en esta cuestión, que además lleva dando tumbo desde el año 2018 ese cambio, que no existe ninguna otra iniciativa legislativa y que está siendo utilizado, y eso, evidentemente, no les gustará nada, como un mecanismo sectario para tumbar unos objetivos que objetivamente –y le vuelvo a repetir lo que yo he dicho antes, no lo digo un poco– objetivamente mejoraban la situación. Es decir, si la Comisión Europea nos pone un objetivo de déficit concreto y este objetivo de déficit flexibiliza en 0,1 puntos a las comunidades autónomas de Extremadura, en general a las comunidades autónomas, y frente a un superávit del 0,1, acabamos en déficit cero en las corporaciones locales, tenemos una situación de mejora, con independencia de que no compartimos ni el objetivo de suspensión de reglas fiscales ni el reparto de los objetivos de déficit entre las diferentes Administraciones. Creo que ya he tenido oportunidad de decirlo, pero esta comunidad autónoma ha perdido una capacidad de gasto de 25 millones de euros y los ayuntamientos extremeños han perdido una capacidad de gasto de aproximadamente 50 millones de euros. Nos parece relevante que una herramienta que se creó en un momento dado que era que el objetivo de estabilidad presupuestaria pudiera ser fijado por el Senado tiene sentido a día de hoy cuando no existe ningún otro trámite legislativo. Nosotros creemos que no. Siguiente cuestión que plantea, que evidentemente además es un debate que lleva mucho tiempo en seno de la Federación de Municipios y Provincias, es lo que tiene que ver con las aplicaciones de los mecanismos fiscales por parte de los ayuntamientos. Fue la famosa regla de gasto. No me voy a extender en esto, porque hay mucha literatura. La única planteamiento que se hace en esta propuesta de pronunciamiento es qué sentido tiene que ayuntamientos con superávit fiscal no puedan reinvertir sus superávit fiscales en sus propios municipios, en inversiones o en gastos propios de sus corporaciones. Tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que una política fiscal de crecimiento de ingresos por parte de un ayuntamiento, el único destino que pueda tener sea deuda? ¿Qué incentivo tiene un ayuntamiento? ¿Qué incentivo tiene un ayuntamiento para tener una política fiscal responsable, si lo único que va a poder utilizarlo es en deuda? ¿Qué sentido tiene que tengamos 14.000 millones en los ayuntamientos, que incluso lo hemos utilizado en algún momento el Estado para intentar financiarse sin poder utilizarlo con las necesidades que hay en los ayuntamientos? Nosotros creemos que no tiene ningún sentido. Y, por último, y finalizo. Nosotros pedimos también que los supuestos que tiene la excepcionalidad en la aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria de la ley de estabilidad presupuestaria tengan más excepciones, porque la excepción es la catástrofe. Nosotros entendemos que, aparte de la catástrofe, que además es el principio que ha servido junto con las propias decisiones de la Comisión Europea para suspender las reglas fiscales con ocasión del COVID y con ocasión de la guerra de Ucrania, pueda servir también para determinados supuestos que tiene nuestro país. Es decir, ¿tiene sentido que el Estado no pueda suspender reglas fiscales con tasas de paro como las que tenemos o con tasas de pobreza como las que tenemos? Deben ser, y nosotros planteamos que en la supuesta de excepcionalidad prevista en la ley de estabilidad presupuestaria, deben incorporarse estos dos supuestos, una tasa de paro, unos porcentajes que establecemos y las tasas de pobreza. Finalizo, porque creo que tenemos todos prisas y el día ha sido largo. Creo que no podemos, y es lo que planteamos nosotros, creemos que no podemos repetir errores del pasado. Creo que hay que hacer una relectura de los principios fiscales que nos han llevado hasta aquí. Creo que hay que, además, analizar todo el ciclo, todo el ciclo desde la crisis del 2008, cómo se abordó la crisis del 2008 y cómo se ha abordado la crisis del COVID y de la guerra de Ucrania. Y cuáles son los resultados en términos de política económica y en términos de empleo. Si con las recetas del año 2008 hubiésemos abordado la crisis del COVID o la guerra de Ucrania, seguramente ahora este país sería una catástrofe. Aprendamos de los errores y no sigamos aplicando en el año 2021 recetas del año 2020. Nada más y gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor González. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, por tiempo de cinco minutos, el señor Gordillo Moreno. SEÑOR GORDILLO MORENO. Buenas tardes, señorías. A ver, en efecto, por dos veces el Senado rechazó a la mayoría del Senado la llamada Ley de Estabilidad, el 7 de febrero y el 6 de marzo, como ustedes indican en la exposición de motivos de su propuesta de pronunciamiento. Y, en ambas ocasiones, el Grupo Vox en el Senado votó en contra, también el Partido Popular. Como hoy volveremos a hacerlo, nuestro grupo, me refiero, en esta sesión. Y le voy a decir por qué. En primer lugar, el señor González Fruto se preguntará a usted –y se lo ha preguntado– por qué el Senado tiene un veto acerca del techo de gasto. Y se lo voy a decir para sustraerlo, precisamente, a las tentaciones que usted ha manifestado aquí de endeudar sin toni son las haciendas. Porque el endeudamiento, señor González Fruto, resulta que hay que pagarlo después. No es un dinero que crece espontáneamente en el campo, aunque alguna riqueza sí crece ahí, pese a todos los pesares. Pero no se lo digo yo. Se lo dice la AIREF. La AIREF desaconseja –y el Banco de España también desaconsejan– estas prácticas. En primer lugar, porque la deuda pública española ha crecido 371.000 millones desde que llegó al poder el señor Sánchez en compañía de ustedes, lo cual creará una consolidación del endeudamiento público que será insostenible respecto…, con un porcentaje insostenible respecto del PIB de España, lo cual generará naturalmente un aumento de la presión o del esfuerzo fiscal, como usted quiera llamarlo, del esfuerzo fiscal. Y ese esfuerzo fiscal se traduce naturalmente en paro, porque la iniciativa privada se ve detraída de recursos que puede emplear, generándose así un círculo vicioso indeseable para la economía. Y por eso el legislador previó sustraer de estas tentaciones y crear un blindaje en el Senado, que gracias a Dios funcionó. Y el esfuerzo fiscal en España está un 53 % por encima de la media de la Unión Europea. Es una barbaridad el esfuerzo fiscal que tenemos aquí, al que no se sustrae Extremadura. Por eso hay quien busca refugio en otros países, por ejemplo en Portugal, ¿verdad, señores de la bancada socialista? Ya nos explicarán ustedes alguna ocasión de estas, un día, un venturoso día, cómo es posible que generando recursos en Extremadura y provenientes, además de un organismo público, se tributa en Portugal y se genere con un saldo de 55 000 euros anuales un patrimonio de 2 millones de euros. ¿Qué magia es esta? Cuéntenmelo. A ver, a ver, ¿me lo pueden explicar ustedes? ¿O es un bulo? ¿Es un bulo, no? Será un bulo, ¿no? Que nos hemos inventado la extrema derecha tan malvada. ¿Es un bulo? ¿Es un bulo? No, es una bula. ¿Usted sabe lo que es una bula? Señorías, ¿sabéis lo que es una bula, no? Un privilegio que... Estaban los papas, ¿eh? Antiguamente unos privilegios hacia ciertas personas, ¿eh? En detrimento de los derechos de los demás. ¿Qué es de lo que se trata? Una bula. Que, por cierto, se firmaba con dienta roja, dicho sea de paso... Perdamos silencio. La picaresca. Están muy bien descritas las bulas en la picaresca española. En el acerillo de Tormes había un buldero, que era el que vendía las bulas, como el señor Sánchez se las vende a sus familiares. Ya hablaremos del asunto, porque no es de broma, ¿eh? Esto genera un desánimo entre la población de ver cómo personas que están obligadas al cumplimiento de sus obligaciones fiscales se escaquean, como usted ha dicho muy bien, señor González-Fructo, el escaqueo fiscal, que es de lo que se ha hablado aquí. Por lo tanto, señorías, no vamos a apoyar esta medida suya, porque va a crear, insisto, una vez más, más paro y más... Y, bueno, y un fenómeno, digámoslo así, o un impulso negativo para la economía. Nosotros votaremos que no al gasto público disparatado. Vamos a votar que no a subir los impuestos y vamos a votar que no al crecimiento de los costes laborales que asfixian a las empresas, al aumento de medida de la deuda, a la baja productividad. Y votaremos todas las normas que es razonable, que se traigan a esta Asamblea, naturalmente, que vayan en el sentido completamente contrario. Creación de empleo, creación de ahorro, creación de riqueza, protección de las empresas generadoras de empleo y, por supuesto, un círculo virtuoso de la economía en Extremadura. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor Gordillo. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de cinco minutos, el señor Garrote Ledesma. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías diputados y diputadas. En esta primera intervención que hago en esta Asamblea, donde está representada la voluntad de los extremeños para que meoremos sus vidas y resolvamos los problemas de esta tierra, y de forma conjunta, preferentemente, es una satisfacción que esta primera intervención esté relacionada con los ayuntamientos, algo en el que he trabajado durante los últimos años, a través de una iniciativa que pretende, señor González Fernández, creo que mejorar la financiación de los mismos. Y, antes de nada, decir que los ayuntamientos, financieramente, hace ya tiempo que son mayores de edad. Son mayores de edad y se ha demostrado en la pandemia que son los que mejor se han comportado financieramente y los que mejor se han comportado en cuanto al control del gasto. Entonces, yo creo que hay que alejarse ya de paternalismo con los ayuntamientos. Aquí veo a compañeros, alcaldes, concejales, presentes y pasados. Y yo creo que esta cuestión debe estar ya superada por todos los políticos y, por supuesto, en Extremadura. Mire usted, señor González Fernández, el grupo parlamentario va a votar a favor de su propuesta. He hecho aquí una serie de argumentaciones, pero yo creo que en estos momentos, como usted dice, ya son las seis de la tarde, voy a centrar el porqué del apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a su propuesta. En primer lugar, porque ya hubo una iniciativa en febrero por parte del Grupo Parlamentario Socialista muy relacionada y no acorde con lo que usted plantea, que era la de instar a la Junta de Extremadura a incrementar la dotación presupuestaria del Fondo Regional en 50 millones de euros para compensar a los ayuntamientos por la pérdida de vida al veto del Senado. También está motivada este apoyo a su iniciativa porque actualmente ya una de las cuestiones que usted propone se está desarrollando en el Congreso de los Diputados. Allí una propuesta, una enmienda a una ley que se está tramitando en el proyecto de ley orgánica de representación paritaria, a través de una iniciativa del Grupo Parlamentario del PSOE y de sumar, pues se pretende revertir, permitir que el Senado no pueda votar en contra…, no pueda vetar, perdón, en contra de iniciativas relacionadas con este control de gasto y con este tipo de cuestiones, sino que se haga igual que con el resto de iniciativas legislativas y de ley. Si el Senado vota en contra, vuelva al Congreso y si vota en contra, pues va al Gobierno. Yo creo que es una anomalía legislativa que lleva ya muchísimo tiempo y es de los tiempos del señor Montoro, el señor Montoro que fue el que instauró la amnistía, lo que pasa que en este caso fiscal, en el caso fiscal para lógicamente beneficiar a quien todos sabemos que es lo que suele hacer el Partido Popular. Ante las diversas cuestiones que usted plantea de modificaciones de la regla del gasto, indicarle que estamos de acuerdo en modificar la normativa y en esa misma orientación, pero creo que es en el Congreso y en el Senado donde se debe de tramitar y de que las iniciativas puedan surtir efecto. La atención financiera que reciben nuestros ayuntamientos, pero también las comunidades autónomas, que además tendrán un espacio para invertir en los objetivos a través de los órganos de coordinación institucional entre Administraciones en materia de política fiscal y financiera. Estas iniciativas producirán un efecto en un futuro más o menos inmediato, pero lo que sí es una cuestión perentoria, una cuestión que es de este momento, es de que considero que hay que amortizar esos 50 millones de euros que los ayuntamientos han dejado de recibir y eso, lógicamente, lo tiene que hacer el que puede, que es el Gobierno de la señora María Guardiola. ¿Por qué? Por dos cuestiones, porque tienen ustedes fondos, ya lo dicen, una amplia cantidad de presupuestos y porque son corresponsables con lo que han hecho sus corrales legionarios en el Senado. Entonces, por lo tanto, la única justificación que entiendo humildemente que puede entender para este veto, aparte de lo que se haya dicho aquí, es que su objetivo de derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez le lleva a este tipo de cuestiones que impiden que la financiación de los ayuntamientos e incluso de las comunidades autónomas puedan ser mayores. Tendrá una importante incidencia en nuestra región, a través de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento, ese incremento de fondos. Sabemos que los ayuntamientos lo van a hacer bien, van a ir a políticas sociales, cultura, deporte, empleo, comercio. Sí, tenemos, sinceramente, dudas de que esos 25 millones que le corresponderían a la Junta de Extremadura, donde irían destinados. Continuarán con beneficiar a los extremeños que más tienen, lo dedicarán a impulsar la privatización de la sanidad y la educación, que es lo que están haciendo en Andalucía y en Extremadura. Sinceramente, la duda nos cabe y esperemos, creo que no vamos a poder resolverla porque esos fondos, esta legislatura no podrá estar. Esperemos que la que viene así. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Garrote. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de cinco minutos, la señora Baviano Serrano. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. La propuesta de pronunciamiento formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura pretende instar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados para que modifiquen determinados preceptos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Una ley que regula en un texto único la estabilidad presupuestaria de todas las Administraciones públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas como de las corporaciones locales. Una ley orgánica, la Ley 2 barra 2012, que tras una crisis tan importante como la sufrida en el año 2008 vino a reforzar las reglas fiscales y a desarrollar una mayor supervisión en materia presupuestaria, transmitiendo una idea de igualdad y lealtad institucional entre todas las Administraciones públicas. Una lealtad institucional basada en la buena fe, en la eficacia, en la eficiencia, que implica que las actuaciones de las Administraciones públicas se deben desarrollar con respeto, ponderando por encima de todo el interés público. Mire, ustedes plantean una propuesta de pronunciamiento para instar al Gobierno de España a modificar la regulación de la regla de gasto, a eliminar la obligación de destinar los ingresos por encima de lo previsto al pago de la deuda y, principalmente, a la modificación del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que convierte a las Cortes Generales en verdaderos garantes de los objetivos de la ley. Y digo cortes generales porque el artículo 15 refiere expresamente que el acuerdo del Consejo de Ministros sobre estabilidad presupuestaria se debatirá, primero, en el Pleno del Congreso y, después, en el Pleno del Senado, donde se aprobarán o rechazarán los objetivos propuestos por el Gobierno de España. Por tanto, señor González Fruto, no es que el Senado tenga una capacidad de bloqueo, como recoge literalmente su propuesta de pronunciamiento. Son las dos cámaras las que deben ejercer dicha función de control sobre los objetivos de estabilidad que apruebe el Gobierno. Todos sabemos que nuestro país vive momentos complicados. Todos sufrimos las consecuencias de un Gobierno que mira únicamente por los intereses de sus socios y no por los de todos los españoles. Y todos conocemos el daño que están causando las instituciones los pactos del señor Sánchez con una aritmética parlamentaria dependiente de un prófugo de la justicia, que ha impedido que los presupuestos generales del Estado salgan adelante, perjudicando gravemente a Extremadura y a sus ayuntamientos, que sufren ya problemas de tesorería al retrasar el ministerio las nuevas entregas a cuenta. Entenderán que, con este panorama nacional, el Grupo Parlamentario Popular no pueda votar a favor de una propuesta de pronunciamiento que reste potestad al Senado, siendo la cámara que ostenta la representación territorial. El Senado tiene como funciones principales la legislativa, la presupuestaria y la de control al Gobierno. Y ese control es el que el Senado ejerce en una materia tan importante como la que ahora debatimos sobre la ley de estabilidad presupuestaria. Ustedes lo llaman poder de veto. Nosotros entendemos que es una garantía constitucional. Señorías, hace casi un año los extremeños votaron por el cambio en Extremadura y permitieron un Gobierno presidido por la señora Guardiola, que destina 288 millones de euros para la financiación municipal, realizando un esfuerzo importante para dotar de financiación adicional a los programas de colaboración económico municipal, los PECEN, con un incremento de casi un 10 % respecto al año 2023. Un Gobierno que reivindica en España y en Europa todo lo que le corresponde a Extremadura después de 36 años de Gobierno socialista. Por eso le digo, señor González Frutos, no dude que el Grupo Parlamentario Popular apoyará en este Parlamento aquellas propuestas que sirvan para reivindicar desde el consenso más recursos para Extremadura, pero no a costa de restar competencias a una institución como el Senado, que desempeña un papel tan importante de control al Gobierno tan necesario en este momento de la historia de España. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Baviano. Cierra el autor de la iniciativa por tiempo de cinco minutos el señor González Frutos, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Gracias, señora presidenta. A ver, breve, porque la verdad es que el debate no ha rebatido los argumentos que he presentado inicialmente. En primer lugar, gracias al Grupo Socialista, ha planteado un elemento que a mí me parece muy importante, que no dejaremos de insistir aquí. Dejemos de seguir tutelando a los ayuntamientos. La verdad es que creo que esa política que se ha llevado desde hace mucho tiempo deja de tener sentido ahora. A ver, es un honor, señor De Vox, que un vetador de los objetivos haya comparecido para responderme. Explíqueme y explíquele a la cámara cuáles son las motivaciones para que privar a la comunidad autónoma de Extremadura de 25 millones de euros más. Los motivos, porque no me los ha dado, no me los ha dado. Y deprivar a los ayuntamientos de 50 millones. No me los ha dado. Los argumentos, permite que le diga, han sido bastante cuñados y, además, de un neoliberalismo de libros. Pero yo creo que usted no es consciente del neoliberalismo. Es decir, habla del escaqueo fiscal y se va al hermano de Pedro Sánchez. Pero yo le he dado uno… A ver, eso es irrelevante ante el problema global del escaqueo fiscal de los ricos, del escaqueo fiscal de los ricos. ¿Usted qué opina? Y qué opinan ustedes de los paraísos fiscales o las guaridas fiscales, porque llamarle paraísos fiscales a lo que está pasando, a los datos que le he dado, a los datos que le he dado, que son los grandes problemas que tiene a día de hoy Europa. De eso no ha dicho nada. Lealtad institucional… Menciona a la portavoz del Grupo Popular. ¿Usted cree realmente que ha sido lealtad institucional lo que ha tenido el Partido Popular en el Senado? Es decir, aquí, a día de hoy, lo que han hecho las derechas es simplemente como tenían una capacidad que no tiene ninguna otra ley. Ninguna otra ley. Es decir, lo que usted ha planteado. Es decir, eso es constitucional. No es constitucional, es una norma, una ley orgánica en la que se establece una capacidad de veto. Veto en el sentido de que no vuelve, como el resto de las leyes, al Congreso en segunda lectura, como viene la ley de presupuesto. Y ustedes han hecho uso, como están haciendo uso del Senado, como una trinchera para una batalla particular, una batalla partidista. Una batalla en defensa del… Porque ustedes dirán, es que es en defensa del… No, una batalla única y exclusivamente partidista. Y ustedes saben perfectamente que han bloqueado los objetivos de estabilidad presupuestaria porque no le querían dar más margen fiscal ni al Estado ni a las comunidades autónomas, porque comparten esas normas. Pero vuelvo otra vez a lo que planteaba inicialmente y voy finalizando, porque además es un debate que probablemente aquí toda la gente que estamos aquí iniciaremos próximamente con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo, que son la cuestión de la política fiscal, ¿no? Es decir, de las nuevas reglas fiscales que están encima de la mesa. Y a mí me gustaría destacar un estudio que ha hecho recientemente la Confederación Europea de Sindicatos, en la que plantea que el acuerdo político alcanzado en el Consejo y en el Parlamento Europeo van a poner una camisa de fuerza a los Estados miembros y les impedirán hacer las inversiones mínimas necesarias para lograr los objetivos climáticos y sociales de la propia Unión Europea. No van a poder gastar lo necesario para cubrir los objetivos de inversión en infraestructura social, como hospitales, escuelas, planas de vivienda. Va a suponer un recorte del gasto social. La brecha de inversión social y verde en 2027 será de 26.400 millones de euros. Aquí estamos hablando de política. Es decir, que permitimos el endeudamiento privado, pero no permitimos el endeudamiento público. Ponemos un corsé de fuerza al Estado para poder cumplir una función anticíclica. Yo les llamo a una reflexión. A las élites, en general a las élites económicas, no les ha gustado nunca utilizar la política fiscal como una herramienta de política económica. ¿Y saben por qué? Porque si los Estados no hacen política fiscal como titulamiento de política económica, los que están al mando del volante son ellos. Reflexionemos al servicio de quién estamos. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Finalizada la sustanciación del orden del día, procedemos a la votación de las iniciativas anunciar a sus señorías que han delegado su voto el señor Sánchez Ocaña-Vara en el portavoz de su grupo parlamentario, el señor Fernández Calle, el señor Rodríguez González y el señor Fernández Vara en la portavoz de su grupo parlamentario, la señora Álvarez y la señora Guardiola Martín en el portavoz de su grupo parlamentario, el señor Sánchez. Comenzamos a votar en primer lugar la moción 11, subsiguiente a la interpelación 46. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 30, votos en contra 31, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por 32, votos a favor 33, en contra y ninguna abstención queda rechazada la moción 11, subsiguiente a la interpelación 46. Pasamos al bloque de propuestas de impulso ante el Pleno. La primera de ellas es la número 50. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 61, ninguno en contra, ninguna abstención. Votos delegados 4. Por 65, votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención queda aprobada la propuesta de impulso ante el Pleno número 50. Pasamos a votar la propuesta de impulso ante el Pleno número 53. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 30, votos en contra 31, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por 32, votos a favor, 33, en contra y ninguna abstención queda rechazada la propuesta de impulso ante el Pleno número 53. Pasamos a votar la propuesta de impulso ante el Pleno número 54. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 30, votos en contra 31, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por 32, votos a favor, 33, en contra y ninguna abstención queda rechazada la propuesta de impulso ante el Pleno número 54. Pasamos a votar las dos propuestas de pronunciamiento ante la Cámara. La primera es la número 58. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 57, en contra 4, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por 60, votos a favor 5, en contra y ninguna abstención. Queda aprobada la propuesta de pronunciamiento número 58. Pasamos a votar la propuesta de pronunciamiento número 59. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 30, en contra 31, abstenciones ninguna, votos delegados 4. Por 32, votos a favor 33, en contra y ninguna abstención. Queda rechazada la propuesta de pronunciamiento número 59. Señorías, ha agotado el orden del día. Se levanta la sesión. No, 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 no. 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 No, no. Sí, Gracias. Gracias.